Desde Cacerío, Chitestancia, señores, hoy rendimos homenaje a nuestro patrono Santo Tomás Apóstol. De esta manera se inician estas actividades, este primer día de fiesta, señores. Para el día de mañana nos invitan la Asociación 20 de Diciembre, que presentan también el gran concierto de Grupo Brantley. Y para la fecha 21 de Diciembre, la cofradía Santo Tomás Apóstol nos invita al gran concierto de Marimborqueza, los legendarios de Sunil. Y para la fecha 22, también nos invitan los amigos migrantes, amigos que están allá en los Estados Unidos. Ellos presentan el gran concierto de los Reyes del Z-Mix. Los francos también estarán en esta gran actividad. Y también ahí a los grandes amigos de todo el personal de Credifianza. Muy buenas tardes. Sin duda que más adelante también estarán acá con nosotros en escenario. Buenas tardes. Y a todo el personal de Credifianza. A través de Producciones de la Grande de Sololá, un saludo hoy para todos nuestros televidentes. Y para todas las personas que ya están en cinco días de nuestra transmisión. Para todas las familias invitadas a esta gran fiesta. Para todos los amigos, vecinos, familiares, amigos de diferentes caseríos, aldeas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, señores, a esta gran actividad. A la gente de Cacería del Carmen, nosotros los saludamos. Y a la gente del centro de San Andrés de Metabá. Saludos. Y para todos los vecinos, grandes amigos, allá desde San Andrés de Metabá. A la gente de Panimaché. Saludos. A toda la gente de Panimaché. A toda la gente de ahí de Las Trampas. A toda la gente de Sololá. A la gente de Panimaché. A toda la gente de Santa Catarina. Palopó, señores. También los saludamos. Amigos de San Jorge, La Laguna. A la gente de Santa Clara, La Laguna. Saludos. Y a todos los amigos, allá desde los Estados Unidos. A las cocineras también. A quienes estuvieron ahí trabajando en la cocina. Gracias. Ahí por los arroz, alimentos. Gracias. A quienes ahí estuvieron trabajando en la cocina. Fuerte los aplausos. Brindemos aplausos todos los presentes. De esta manera se inicia este gran concierto. Sigamos disfrutando del buen ambiente y de la música de Marín Borquista Latinoamericana. Sí, sí, sí. Bueno, buenísima tarde para todos ustedes que nos están acompañando en esta tarde súper especial. Recuerden que somos Latinoamérica de Chichiquestanango para todos ustedes. Venimos a arreglar un poquito en esta tarde súper especial. Vamos a iniciar nuestro concierto. Así es de que, maestros, para todos ustedes. Sí. Excelente tarde ahí para todos los grandes amigos que hoy nos acompañan en esta oportunidad de fiesta muy especial. Para todos los amigos que ya se encuentran ahí gozando y disfrutando. La bienvenida ahí para todos ustedes. Amigos que ya nos acompañan ya de diferentes lugares. Sean todos bienvenidos ahí para todos los grandes amigos. Ya nos acompañan ahí para todos los grandes amigos que se encuentran ahí gozando y disfrutando. En esta oportunidad de la tarde. Tarde de fiesta. Tarde de alegría, por supuesto. Y que de esta manera nosotros hemos iniciado nuestro concierto. Así que gracias ahí por invitarnos, por darles este concierto. Concierto inesperado que tenemos ahí para todos ustedes. Y para todos los grandes amigos de acá de este bello subumbre. Que se encuentran ahí de fiesta, por supuesto. Y para todos los grandes amigos que ya se encuentran ahí viendo a través de producción esta grande. Y para todos los grandes amigos hasta allá. La Unión Americana. Nuestro saludo sincero. Y para todos ellos. Y para todos los grandes amigos que hoy nos acompañan en esta fiesta muy especial. Vamos a seguir ahí conversando ahí con algo especial. Con temas especiales que tenemos ahí preparados ahí para todos ustedes. Para directos de chicos y grandes. Y así que la cordial invitación ahí para todos los vecinos. Cinco vecinos a que caminen sus pasos. A que vengan a disfrutar, a gozar en esta fiesta fenomenal. Vamos a complacer ahí con temas especiales ahí para que gocen y disfruten en esta tarde de fiesta, por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas para complacer ahí. ¡Gracias! 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 Para los grandes amigos de la confladía de Santo Tomás. ¡Una buenísima tarde! ¡Gracias! 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 Y es Latinoamérica ¡Sumar y morjeca! ¡Gracias! 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 Que salió con los aplausos, mi gente linda Que venga los aplausos, que vengan los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, los aplausos son para ustedes Por supuesto, vamos a seguir con más Los timitas de Latinoamérica Desde Chichicastenango para todos ustedes gracias por la invitación que nos dieron estamos dando nuestros primeros pasos como lo es Latinoamérica y espero contar con más de sus invitaciones y por supuesto Latinoamérica está dispuesto como lo es bodas, 15 años ferias patronales y mucho más, por supuesto hasta divorcios, cabal todo, aquí de todo y por supuesto vamos a seguir representándole temas especiales que les trae Latinoamérica de algo de los caminantes, con mucho cariño ¿cómo dice maestro? Sí, sí, sí María Elena, yo vine a ver y a proponerle todo mi querer y no te quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer ella me dijo, te aceptaré ya te soñaba mi corazón si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor y con un beso lleno de amor yo le he entregado a mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morera María, María, María Elena María, María linda morera María, María, María Elena María, María linda morera Latinoamérica, para ti, para ti, su marimorquesta Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, el más lindo cielo en sus ojos Yo me tiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde yo ser siempre la haré María María Elena, María María linda morena Te he perdido, si te dejaste, es mi calor de tu corazón Te he perdido, solo hay tristeza que al cargar tu seducción La vergüenza es para siempre, y sé que no volverá No me queda dar recuerdos de lo que no es tu amor Ya te fuiste, ya te fuiste, yo te pude detener Yo crecié, cielo y la luna, yo te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, yo te pude detener Las que te están esperando, ahora si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, yo te pude detener Y te fuiste, ya te fuiste, yo te pude detener Y te fuiste, ya te fuiste, yo te pude detener Y te fuiste, ya te fuiste, yo te pude detener La vergüenza es para siempre, y sé que no volverá No te darás recuerdos de lo que tú eres tu sol Ya te fuiste, ya te fuiste, tú te pude reconocer Yo te fiel, sino en la luna, lo que pude reconocer Ya te fuiste, ya te fuiste, tú te pude reconocer A ti te estaré esperando por si tú quieres volver Caminando por la calle me encontré Maralina Morenita, muy contento, yo no me pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Maralina Morenita, muy contento, yo no me pregunté Y me dijo Teresita Teresita, te vuelves a bailar Teresita, no te voy a estar en cama Teresita, no te voy a aceptar Teresita, no te voy a dejar Ay, ay, yo no te voy a dejar Maralina Morenita, muy contento, yo no me pregunté ¿A quién? A una lina Morenita, muy contento, yo no me pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una lina Morenita, muy contento, yo no me pregunté Y me dijo Teresita Teresita, te vuelves a bailar Teresita, no te voy a empezar Teresita, no te voy a empezar Teresita, no te voy a dejar 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 Eso, ¿qué pasó con los aplausos? Que vengan los aplausos, mi gente linda Épale, los aplausos son para ustedes Por supuesto, vamos a seguir con más de la buena música Y el gran repertorio de Latinoamérica Por supuesto, una buena tarde para todos ustedes Entonces, vamos a seguir entregándole más de las canciones Siempre al estilo de Latinoamérica Que tenemos ahí, compadre Bueno, los que ya están haciendo salud en esta tarde súper especial Saludita ahí, compaditos Ahí que se la pasen muy bien Que todo les caiga muy bien también Así, escuchando aquí el ritmo de esta marima orquesta Así es de que, vamos a complacer Y vamos a continuar con más música ¡Seguimos! Con mucho cariño Dice ¡Latinoamérica! ¡Suman y orquesta! Música El chinchín, si no lo baila solo el chinchín El chinchín, el chinchín, el chinchín Ven a bailar el chinchín, si no lo baila solo el chinchín El chinchín, el chinchín, el chinchín El chinchín, el chinchín, el chinchín Ven a bailar el chinchín, si no lo baila solo el chinchín Ven a bailar el chinchín, si no lo baila solo el chinchín El chinchín, el chinchín, el chinchín Ven a bailar el chin-chin, si no lo baila sobre chin-chin Si no lo baila sobre chin-chin, si no lo baila sobre chin-chin 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 Vamos a seguir en conversión Comando la música Para toda la familia de Kino Morales por supuesto Gracias por invitarnos Por darnos a este concierto Concierto muy especial Que estamos ahí preparando para todos ustedes Amigos y amigas que hoy nos acompañan En esta oportunidad muy especial Es un privilegio estar con todos ustedes Compartiendo nuestra música por supuesto Es un privilegio estar compartiendo música Siempre al cielo nuestro Que tenemos en nuestro repertorio musical Ahí para la familia de Kino Morales Ahí para todos los amigos de Estancia San Andrés Ahí para los amigos de San Andrés Se metaba por supuesto Para todos los grandes amigos que hoy nos acompañan Bienvenidos y bienvenidos ahí para todos ustedes A pasarse de lo mejor Vamos a complacernos ahí Compartiendo la música Y para que estén conseguidos Amor Ya vengo Me voy a un azar Como tan quito loco Sabes Te quiero Vete a dormir tranquila Te despierto cuando llego Se cansó Y me voy a dejar Ya no respondió jamás Se armó la arancullada Que se llega a guitarra Y todos los borrachos me pidieron Encazar al cucu casa ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué la gente me permite no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Que después del azar me pidan una canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Pero si cierro que me quede Y se cansó de llamar Ya no respondió jamás Llamaron a un taxi que me dejaría en casa Y cuando soy tu club y todo el mundo esperándome ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que la gente me pide no podrá decir que no ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que pues en el asado me pidan una canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Entiéndeme que culpa tengo yo de no poder decir que no ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Y qué culpa tengo yo mi amor? I'm sorry baby, I'm sorry Amor, yo ya te cuento Que pasaba el baile, no tenía solo que son Sabes, no, 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 no Querí que que me va a esperar si hicieron que me quieres Y se cansó de llamar Ya no respondió jamás Una de sus ubicadas Una de sus ubicadas Y no sabes ni que me amas Las fotos publicadas Tú sabes que soy mi clara, se haría ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que la gente me pide no podrá decir que no ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Después de enjasado me pidán una canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Entiéndeme, ¿qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? La próxima persona, tú vas, tú vas, tú vas, baby Y dale con swing Tres de producción de San Diego Ándale, choco, choco Ok, ok, seguimos con más El Meriguito para todos ustedes Vamos a seguir presentándole estos temas Siempre al estilo de Latinoamérica ¿Cómo dice maestro? ¿Cómo dice? Con mucho cariño ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh Música 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 Amor Música 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 Por favor Música Ya no estaré aquí, estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Por tu reireces, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti ¡Uy! ¡Latinoamérica! Vamos a gozar, 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 gozar Yo para ti, dale, 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 dale Bienvenido, 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 saludo Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Por tu reireces, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Por tu reireces, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti ¡Uy! Bye, bye I love you, baby, I love you Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tu reireces, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tu reireces, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Esto es para que me vayan, para que me gusten Una cambradilla Amor, si te alejas, yo voy a morir Chumda, la baila chumda Sí, 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 la baila chumda Chumda, la baila chumda Sí, 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 la baila chumda ¡Gúzalo! Vamos a empezar, a empezar, a empezar, a empezar Bueno, salimos A través de producciones, agradezco Hoy vimos Para todos los amigos allá En solo la salud Amigos de los encuentros, a gozar Hay unas bambinas aquí, nombrados Chumda, la baila chumda Chumda, la baila chumda Sí, 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 la baila chumda Chumda, la baila chumda Sí, 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 la baila chumda Chumda, la baila chumda Eso, ¿qué pasó? Gracias, a todos los grandes amigos allá en Pichabac Chumda, la baila chumda Chumda, la baila chumda Chumda, la baila chumda Chumda, la baila chumda Quintana, la baila chumda Chumda, la baila chumda Chumda, la baila chumda Una novela tan difícil de contar De contar, de contar, de contar Que fue escrita por lágrimas de amor A brillamos, a brillamos, a brillamos No hay quejo, mi destino es fiel Yo como actor, tu es pésimo Tu como actriz, yo activo Fijiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu bebé, tu es única Yo solamente te aplaudo He perdido Yo, 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 yo te amo Por ti, por ti, por ti Latinoamérica Y yo, 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 yo-y No voy a salir de aquel lugar Tuve que ser fuerte, van a bajar Para amar y su triste espiral Dentro de mi ya puedo escuchar Su voz decir, me voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Yo te pedí dejar una señal Que seré una rosa en tu balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabía que estás ahí Dejo una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Esperar tu siente cera En tus brazos, ¿cuándo estás? Dejo una rosa en tu balcón Tú alucinarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás de costa Te quiero más y más Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar una señal Que seré una rosa en tu balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabía que estás ahí Dejo una rosa en tu balcón Y con tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos poder estar Dejo una rosa en tu balcón Dejo una rosa en tu balcón Tú alucinarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Y dejo una rosa en tu balcón Y dejo una rosa en tu balcón Que solo la más cesa se acaba Vamos a ver Están complacidos ahí Comando la música Para esta oportunidad de fiesta Muy especial Para todos los grandes amigos Que hoy nos acompañan En esta oportunidad de fiesta Sean mis amigos Y vine a seguir para todos ustedes A pasarse de lo mejor Ya que la alegría Siga ahí para todos ustedes Siempre al estilo Nuestro que tenemos ahí Nuestro repertorio musical Y para todos ustedes Amigos y amigas Que nos acompañan En esta oportunidad Y para todos los grandes amigos Vienen a través de producciones La grande de solo la Solo la Solo la Y para todos los amigos A Sajang La unión americana A pasarse de lo mejor Ya que la música sigue Ahí para todos ustedes Ahí para La familia Aquino Morales Gracias ahí por invitarnos Por darnos este concierto Es un placer enorme Estar con todos ustedes Amigos y amigas De acá de este bellísimo lugar A pasarse de lo mejor Vamos a complacer Ahí con algo especial Algo que tenemos ahí Para todos ustedes Aquí en Gómez Y disfruten Bienvenidos y bienvenidas Ahí vamos a complacer Algo especial Vamos a presentar Este mix De los apuestas Con mucho cariño Siempre al estilo De Latinoamérica Me dices que ya No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y te llevaste mi corazón chiquitita Ayujitos Y me duele saber Yo te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión, la ilusión que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Amor, si te vas, te llevas mi vida, amor, si te vas Una vez tomé un cariño, me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ya más quería, como imaginarme, me veía Me dijo, por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerda a quien era el viejo amor Si me da un cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ya más quería, como imaginarme, me veía Me dijo, por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerda a quien era el viejo amor Si me da un cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no, no por favor Se fue Acelera, 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 acelera Vamos a seguir complaciendo con más de los temas Algo con mucho cariño de Latinoamérica ¿Cómo diste? ¿Cómo diste, maestro? ¿Cómo diste? 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 Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Saludita 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 healthy churus baby tiene la Secretaria joven llorando tragos sábado de tristeza, cuarenta besos te di, cuarenta noches me cobras, por eso no soy feliz, ya que estoy acuarentado, me daré una copa más, ganando con mis amigos, me siento de a todo dar, cuarenta copas he vido, y ahora si te olvidaré, pero en cada copa siento, deseos de volver, ya ves, se fue. Gracias. Vamos a seguir ahí, conversando ahí, con algo especial ahí, para todos los grandes amigos que se encuentran ahí, gozando y disfrutando de esta oportunidad de fiesta muy especial, para todos los amigos que se encuentran ahí, bienvenidos y bienvenidos ahí para todos ustedes, amigos que nos acompañan, ya desde diferentes lugares, en esta oportunidad de fiesta muy especial, para todos los grandes amigos y acá de este mismo, vamos a pasarse de los mejores, la alegría sigue. Un poco de amor, un poco de paz, un poco de paz, se acerca la noche buena y el año nuevo y la navidad, se acerca la noche buena y el año nuevo y la navidad. Un poco de paz, 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 un El año nuevo y la Navidad El hombre del cielo Su hostil o posada Pues no puede amar Y es cosa amada Abrir un beso Siga adelante Pues no puede andar No vaya a ser utilidad Estos santos peregrinos, peregrinos Reciban este rincón Al descubren la morada, la morada No la doy de corazón Estos santos peregrinos, peregrinos Reciban este rincón Al descubren la morada, la morada No la doy de corazón ¡Feliz Navidad! 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 Yo espero hoy felicidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Por el camino que lleva a Belén Baje esa baile que la nieve cubrió Los batrosillos quieren el sur Letras, regalos y son Una limosna aparece por el viejo Una limosna aparece por el viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a media noche Porque a media noche Lobo de ceniza Una limosna aparece por el viejo Una limosna aparece por el viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo ¡Vamos! Fiesta ahí para todos los grandes amigos. Bueno, sin antes nosotros nos vamos a nuestro primer descanso para esta oportunidad de fiesta muy especial. Así que nos vamos al descanso. Hacemos el llamado de la locutora de producciones La Grande. A que venga a nos hacer a disfrutar en esta oportunidad de fiesta muy especial. Nos vamos al descanso y ya volvemos con más de la música. Para seguirles ahí, dedicándonos más de lo mejor para esta oportunidad de fiesta muy especial. Para Stephanie, eso, saludos cordiales. Para todos los grandes amigos de Santo Tomás, Chiché, amigos de Santa Cruz y Chiché. Saludos sinceros ahí para todos los amigos que se encuentran ahí viendo a través de producciones La Grande. Y para todos los amigos hasta allá en la Unión Americana. Saludos ahí para Erdinda Calel y para mi amigo Chema, el inseparable. Saludos cordiales. A pasar a tener mejor. Nos vamos al descanso y ya volvemos. Muchísimas gracias, Carlitos. Bueno, seguimos nosotros con nuestra transmisión a través de producciones La Grande de Sololá. Gracias acá a toda la familia Aquino Morales por esta invitación que ellos nos dieron. Y nosotros estamos acá muy felices y contentos con todos ustedes. Estamos transmitiendo esta gran fiesta, este inicio, ¿verdad? De esta gran feria de las actividades acá en Chiché de Estancia, San Andrés, en Metabás, Sololá. Gracias acá a la cofradía Santo Tomás Apóstol, el 21 de diciembre también, que organizan grandes actividades, que organizan ellos grandes conciertos, ¿verdad? Y pues por ellos que estamos acá con los miembros de la cofradía, acá en casa de la familia Aquino Morales. Saludos entonces a cada uno de ustedes. Nosotros seguimos con nuestra transmisión. Acá los maestros de la música que ya pues se fueron allá a su descanso. En unos minutos ellos estarán acá con nosotros en este escenario. Quédense con nosotros, a toda la familia, a todos los vecinos. Los invitamos también a que se acerquen acá a esta gran fiesta, a que se acerquen con nosotros. Y juntos vamos a disfrutar de este primer día de actividades, de este primer día, ¿verdad? De la feria acá en Chiché de Estancia, San Andrés, en Metabás, Sololá. A todos nuestros televidentes a través de producciones de la grande de Sololá. Ahí los saludamos en esta tarde muy especial, en esta tarde con un poquito de viento por acá. Pero aquí seguimos nosotros con nuestra transmisión. También quiero saludar allá a los amigos allá desde la ciudad capital. También les saludo ahí para ellos, a todos los amigos allá desde la ciudad capital. Bueno, ustedes pueden dejar ahí sus saludos, ustedes pueden dejar ahí sus comentarios. Que tenemos este espacio y vamos a aprovechar para saludarlos a todos ustedes. Saludos a Oscar Riquiak. Saludos también a Jonathan Reinaldo. Saludos, muy buenas tardes. Bueno, todavía se conecta acá nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias. Saludos a todos los televidentes en diferentes lugares. Los saludamos en esta oportunidad. Saludos a Pajarito Inquieta Explosivo. Allí para el Wepa Wepa, allá desde los Estados Unidos. Saludos, sí, para él, para el amigo Pajarito Inquieta Explosivo, Alejandro Mejía. Saludos, sí, para Willy Tol desde Nueva York. Nos saluda. Saludos, sí, para Alberto Tol, para Oscar Riquiak. Para nuestro amigo africano Tzok, gracias ahí por la preferencia a los amigos desde los Estados Unidos. Saludos a Fernando, ahí desde Santa Catarina, Palopó. También nuestros saludos a toda la gente de Santa Catarina, Palopó, que siempre también están pendientes ahí de nuestras diferentes transmisiones. Y los saludos también para ellos, a toda la gente de Santa Catarina, Palopó. Para Enrique Chávez, muchas gracias, allá desde Canadá nos saluda. Nuestros saludos a toda la gente desde Canadá, a todos los amigos, vecinos, a todos los paisanos, hermanos, ¿verdad?, que están por allá desde Estados Unidos, y quienes están allá en Canadá. Los saludamos en esta oportunidad. Saludos a Oscar Riquiak, para Dayana Morales, para Oscar Méndez, saludos a Alejandro Pérez, para Jazmín Saku, ahí también los saludamos. A Marina Lolasco, muy buenas tardes. Saludos cordiales para cada uno. También hay un saludo también para toda la gerencia, ahí de producciones La Grande de Sololá. En estos momentos se ha iniciado ya ese desfile navideño, que ha organizado el gerente de producciones La Grande de Sololá. Les saludo ahí para el maestro Nayo Joaquín, ahí para su mamá de esposa, para toda su familia, allá desde Cacerío San Isidro Sololá. Ahí ellos están en este gran desfile navideño, entregando canastas navideñas, entregando ahí juguetes, y pues llevando, ¿verdad?, la alegría ahí para toda la gente de este Cacerío, de otros sectores ahí cercanos, de toda nuestra gente allá de este bonito lugar. Los saludamos, que sin duda también están pendientes de este gran desfile, ¿verdad?, que sin duda año con año ellos se realizan, organizan, y en este año dos mil veintidós, ¿verdad?, ha llegado esta oportunidad de poder disfrutar de estas fiestas navideñas, de estos desfiles, convivios, ¿verdad?, y muchísimas actividades que se organizan en este fin de año. Ahí nuestros saludos, entonces a todos los amigos ahí de Sololá, hoy los saludamos en esta oportunidad, ahí pues ellos se están llevando esta gran alegría, ¿verdad?, este, esta felicidad pues a cada hogar, a cada familia, visitando y recorriendo ahí las diferentes calles, calles principales ahí de Cacerío San Isidro. Saludos a él de Tomás Tecún, saludos a toda la familia Tecún Pichol, nos dice, y saludos a toda la familia Tecún, a Cristian Salazar, el saludo al amigo Roberto Quino, dice, saludos a cada Roberto Quino, que sin duda pues están disfrutando también de esta gran actividad. Saludos a Edi y Tecún, viendo desde Panimatzalam, San Andrés, dice, saludos a toda la gente de las diferentes comunidades acá de San Andrés, los saludamos en esta oportunidad, a todas, a toda la familia también que están en medio nuestro, gracias también por estar acá con nosotros, hay que pues aún contamos, ¿verdad?, con la presencia de invitados, y hay quienes también que ya retornaron a casita, los saludamos también en esta tardecita especial. Recuerden que esta gran fiesta es para todos, esta gran actividad, este gran concierto es para todos, todos somos invitados a esta gran fiesta, queremos invitar ahí a todos los vecinos, ahí a todos los amigos de los diferentes sectores, ahí de las diferentes caseríos, diferentes cantones, aldeas, desde el lugar, invitados estamos a este primer día de actividades. Va a ser de cito, el gran baile, ¿verdad?, que va a ser para todos, todos, todos estamos invitados al gran baile social, señores, señores de la noche también, estaremos acá con todos ustedes. Saludos a Juvenicio Vicente, para Walter Chicog, saludos a Manuel Méndez Schoen, dice saludos a la cofradía, 21 de diciembre de esta localidad, dice presente, saborita, aquí bajo el toldo, vaya, solicitan ahí la música, compadre Manuel, ahí a Manuel Méndez. ¿Y quién es Manuel Méndez? Ahí está don Manuel Méndez, ahí con pura coronita, ahí están brindando con pura coronita, con cervecita, ¿verdad?, pues se vale, que usted pues también pueda disfrutar de algo especial por acá, de una cervecita, usted lo puede hacer, pero eso sí con medida, porque si no, ya no va a disfrutar de la fiesta, ni de la feria, eso sí que sea con medida. Ahí a don Manuel, los saludamos, que solicitan ya sus temas, en el siguiente set acá de los maestros, ellos estarán complaciendo, ¿verdad?, estos temas, estas peticiones, ¿verdad?, sin duda que cada uno, pues tienen ahí algo, una música favorita, ¿verdad?, y esperamos que ustedes lo puedan bailar en la pista de baile también, esperamos verlos en la pista al ratito, con esta música, ¿verdad?, que ya están solicitando por acá, compadre Manuel, es lo que solicitan, y que sin duda también los maestros, estarán complaciendo por acá, y no nos dijo su nombre, ahí había alguien que nos pedía saludos, pero no nos dijo su nombre, solo sabemos el nombre del bebé, Sebas, él va a acompañarme en el baile más tarde, así que nosotros también vamos a bailar en la pista de baile, un bebé va a acompañarnos, saludos a Tony y Tui, saludos, muy buenas tardes, gracias por la preferencia, saludos a Tony y Tui, y pues especialmente a la cofradía 21 de diciembre, los saludamos a todos, a toda la junta directiva, ahí también los saludamos, quienes son organizadores de esta actividad, de estos grandes conciertos, ¿verdad?, que vamos a disfrutar estos días, el saludo ahí a la presidenta, Emma Violeta Chumil Méndez, vicepresidente, Francisco Lastor Morales, tesorero, Rigoberto Quino Chumil, secretario, Carlos Moisés Sapeita Méndez, y vocal 1, José Calel Morales, ellos son integrantes de la cofradía Santo Tomás Apóstol, ellos, ¿verdad?, organizan estos grandes conciertos. El día de hoy, estamos gracias a la familia Aquino Morales, para el día de mañana, y la asociación del 20 de diciembre, nos invita a que podamos disfrutar el gran concierto de los explosivos del momento, Grupo Brandy, ellos estarán para el día de mañana, y la asociación, a la cofradía, perdón, la cofradía Santo Tomás Apóstol, 21 de diciembre, nos invitan al gran concierto de Marín Borquesta, Los Legendarios de Sunil, y para la fecha 22, ahí también estarán nuestros amigos de la asociación de migrantes, que radican en los Estados Unidos, ellos presentan este gran concierto, de los Reyes del Zetamix, Los Francos, estarán con nosotros, este 22 de diciembre, estamos invitados, a estos grandes conciertos, a ese inicio, ¿verdad?, de la feria, acá de Cacería Ochoita Estancia, San Andrés, en Metabás Sololá, estamos invitados todos a esta gran fiesta, a todos los amigos de diferentes lugares, también pueden venir con nosotros, de otros municipios, de otros departamentos, también ustedes pueden acercarse acá, a este bonito lugar, habrán muchísimas sorpresas, habrán, también estarán ahí nuestros amigos conviteros, sin duda, habrán pues muchas actividades, mucho pues de lo que se ha programado, para estas fechas, y pues lo estaremos disfrutando, estos días, así que ya saben, entonces, estamos todos invitados, a esta actividad, muy bonita, saludos a los amigos ahí, de Santa Cruz, el Quiché, saludos ahí para ellos, a toda la gente de Santa Cruz, el Quiché, a todos los amigos también, ahí de Chichicastenango, saludos para la gente de Chichi, el día de ayer estuvimos ahí, con los amigos de Agua Escondida, a Chichicastenango, saludos a toda la familia, a Batsival Lares, a la gente ahí del sector Batsival, ahí los saludamos, el día de ayer estuvimos con ellos, estuvimos disfrutando la música, de los chicos fantásticos, Félix Chumil y Sumarimba Orquesta, ahí saludos ahí para los amigos, de este bonito lugar, allá desde Agua Escondida, la gente de Agua Viva, allá de los amigos de Chichoy, a la gente de Chihuahua, de Chumanzana, de Chihulimul, a toda la gente de Chupol, a la gente de Chepol, de Chunimá, amigos allá de Tecpan, allá de Saculeu Tecpan, a todos los amigos allá en diferentes lugares, como siempre, ahí están pendientes de las transmisiones, el día de ayer tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, allá la comadre Isabela, ahí les saludamos, y a todos los compadres y comadres allá de Chichicastenango, ahí los saludamos en esta oportunidad. Saludos a Ishkoy y Kalel, saludos cordiales, gracias ahí a todos los amigos que están también en sintonía de nuestra transmisión. A todos los amigos también, allá desde María Tecún, Pichabá Sololá, para el día de mañana, pues estaremos también con ellos, hoy cuatro de la tarde, se estará iniciando el gran concierto de Maremborqueza Reina Sacvicholense, y para el día de mañana, nueve de la mañana, se estará iniciando una vez más, ahí la música de Reina Sacvicholense, y con ello la transmisión de producciones La Grande de Sololá, en casa de Don Mariano Saloj, así que ya saben, para el día de mañana, estamos invitados a esta gran actividad. Para la fecha 21, estaremos acá con la cofradía Santa Tomás Apóstol, y también estaremos transmitiendo una gran actividad allá con los amigos de Bellavista, San Luis Civilá, Santa Lucía, La Reforma. Para este 21 de diciembre, ellos estarán celebrando también estas fiestas navideñas, con la música de Maremborqueza, Unión San Pedrana. Ellos nos invitan a esta gran fiesta, y los saludos ahí a los amigos de la asociación, amigos ahí de la Junta Directiva. El saludo para Don Miguel Armando Tojín, a Moisés Simul, Alex Tojín, y a toda la gente de Paraje Papiolín. Y para las chicas, chicas Tojín, allá desde la ciudad capital, también las saludamos, quienes patrocinan nuestra transmisión. El saludo a Flori Tojín, Alexia Tojín, y Maribel Tojín, allá desde la ciudad capital. Especialmente el amigo Alex Tojín, allá desde Paraje Papiolín. Él, toda la gente desde Cacerío, Bella Vista, San Luis Civilá, Santa Lucía, La Reforma, Totón y Capán. Ahí estaremos con ellos para este 21, 21 de diciembre. 22 de diciembre, acá estaremos con los amigos de cada hecha de estancia, y en el centro estaremos disfrutando de este gran concierto. y para la fecha 23 también tendremos transmisión para esta fecha a todos los amigos ahí de Sololá. Ahí los saludamos, saludos ahí a todos ellos, a toda la gente de Sololá, especialmente a la gente de Chivalvay, Chiquijía, Sololá. Saludos ahí a los amigos de Chivalvay, Chiquijía, Sololá, que nos invitan también a su actividad. A la asociación 22 de diciembre, allá de Paraje Cholimón, a la gente de Santa Lucía, La Reforma. Bueno, el saludo también para ellos y a todos los amigos allá desde Paraje Cholimón, especialmente la asociación 22 de diciembre, que nos invitan a su gran actividad. La música de la riquitosa Ecos del Paisaje. Y por supuesto, estarán también ahí los chicos y chicas del convite mixto en su gran presentación. Estamos invitados también a esta gran fiesta, a este gran concierto, allá desde Paraje Cholimón, a toda la gente desde Santa Lucía, La Reforma, Toton y Capán. A la gente de Progreso, Chajayac, Sololá. Ahí estaremos con ellos este 24, 24 de diciembre. Estaremos con ellos en esta gran actividad. Ahí va la celebración, ¿verdad? Ahí de estas fiestas de la Nochebuena, de la Navidad. Pues estaremos con ellos en esta gran fiesta y estamos todos, todos invitados a esta gran actividad. Bueno, usted ahí puede dejar sus saludos, usted ahí puede dejar sus comentarios en esta ocasión. Aquí tenemos este espacio para saludarlos, mientras que acá los maestros de la música, ¿verdad? Estén ellos en su descanso. Nosotros vamos a aprovechar este momento para saludarlos a todos ustedes. Saludos a Joel Chumil, saludos y para Rodrigo, dice, muy bien. Saludos entonces al amigo Joey Chumil, gracias a Evo la preferencia, para Rodrigo Tomás, dice, escuchando desde Choquec, saludos a la gente de este lugar, para Ishcoy Kaleil, el amigo Rigoberto Quino, tentamente Marcelo Kaleil Ishcoy, dice, muy bien. Saludos a Marcelo Kaleil Ishcoy, que también está en sintonía de nuestra transmisión y los saludamos en esta oportunidad. A la gente de Potrero Viejo 3, a toda la gente de Zacualpa, ahí los saludamos, saludos a la gente de Zacualpa, señores. A la gente de San José Joaquil, Chimaltenango, a todos los amigos allá desde la ciudad de Los Escudos, Chimaltenango, ahí también los saludamos, saludos a toda la gente de la ciudad de Los Escudos, a todos los amigos ahí de San José Joaquil, amigos de Santa Polonia, a toda la gente ahí de San Juan Comalapa, también los saludamos, saludos a todos ellos, a toda la gente de San Juan Comalapa, a toda la gente también de Santa Cruz El Quichí, a todos los amigos ahí de Santo Tomás Chichí, que sin duda también está realizando ahí las grandes actividades, la fiesta en honor a Santo Tomás Apóstol, especialmente a toda la gente de Chichí, Castanango, señores, que están también en plenas actividades. Ahí saludo también a la gente de Chichí, a los amigos también allá desde Chinique de las Flores, y los saludos también para ellos a toda la gente desde Chinique de las Flores. Saludos ahí a Maynor, saludos ahí para Maynor, gracias, gracias ahí por la preferencia, y a todos los amigos también allá desde la Tierra de las Flores, San Juan de Zacatepeque, saludos ahí para ellos y para todos los amigos allá de San Juan Zacatepeque, y los saludamos en esta tarde especial, a la gente allá desde Santa Fe, Ocaña, gracias también ahí por la preferencia, saludos ahí a todos los amigos desde Santa Fe, Ocaña, gracias también allá a los amigos de este bonito lugar, ahí para Carmencita, como no saludarla también, saludos ahí para Carmencita, a toda la gente ahí de Sololá, la gente de los encuentros, también los saludamos, a los amigos de los encuentros, a la gente de la Cuchilla, y en todos estos lugares, saludos cordiales, saludos ahí a cada uno. saludo, dios, 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 ¡Gracias! 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 de la comunidad demás invitados apóstoles apóstoles Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con los amigos que hoy nos acompañan. Segan bienvenidos y bienvenidos para todos ustedes. Vamos con los temas especiales. Vamos con la cena y con temas especiales. ¡Gracias! 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 Las teclas murenas Óyelo Pum, pancolina Pum, pum, pancolina Ponme la mano aquí Sabor Pum, pum, pancolina Ponme la mano aquí 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 Y el sabor seco de la marriba, Latinoamérica Y el sabor seco de la marriba Y el sabor seco de la marriba, Latinoamérica 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 Ya tú sabes, ya tú sabes Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella, se no disfruta Yo sé que ella, se no disfruta Le entrego a cheque, ahí cada vez Le entrego a cheque, ahí cada vez Que te enamore, que te controle A mí te gusta, a mí me gusta Y a mí me gusta, te gusta, a mí me gusta Le gusta, me gusta Nos saxofones Le gusta, me gusta Al mataquero Le gusta, me gusta A mí coquero Le gusta, me gusta A mí muy risa Le gusta, me gusta De la marrita Le gusta, me gusta Y a mí te clara Le gusta, me gusta A mis trompetas Le gusta, me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella, se no disfruta Yo sé que ella, se no disfruta Yo sé que ella, se no disfruta Le entrego a cheque, ahí cada vez Le entrego a cheque, ahí cada vez Que te enamore Que te controle A ti te gusta A mí me gusta A ti te gusta Te gusta, te gusta Yo sé que ella Le gusta, le gusta Se viene el mambo Se viene el mambo Se viene el mambo Y se viene el mambo Saluda ahí, por eso Saluda ahí, por eso Saluda ahí, por eso Saludcita, saludcita Saludcita, saludcita Saludcita, no pare Y se comienza el sangre Para todas las chicas Bailando, 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 bailando Eso, bailar chicas A bailar chicas A bailar, a bailar Y eso, aquí lo gusta ¿Qué te suena? A bailar, a bailar A bailar, a bailar Ya trae esta producción, está grande Entonces, los decimos ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete! Para todos los amigos que ya se encuentran bailando una pista de baile, eso A ver, van a gozar, señores Recuerden que la música es para divertir, para gozar Y para que pasemos de lo mejor en esta tarde fenomenal, por supuesto Vamos con la siena y compadre la música Sombramos que esta canción de América, por supuesto Es una linda tierra de Chichica Senango Para todos los grandes amigos Acelero, acelero Acelero, ay, 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 acelero Acelero, acelero Acelero, ay, 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 acelero Acelerale Chichica, vamos a gozar Vamos a la quinta, vamos a gozar también Acelero, acelero Acelero, acelero Salud 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 Acelero, acelero Acelero Acelero, ay, 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 acelero Acelero, acelero Acelero Acelero, ay, 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 acelero Acelerale Chichica, vamos a ver tu blog Vamos a bailar tu blog, es a mi como ha sido Vamos a gozar los dos niños, vamos a gozar también Este ritmo tiene vamos a gozar, vamos a gozar Acelero, acelero Acelero, ay, 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 acelero Acelero, acelero Acelero, ay, 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 acelero A, 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 acelerele, acelerele Acelero 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 Acelerale chiquita vamos a bailar con Dios Vamos a bailar con Dios Vamos a bailar con Dios A bailar con Dios Vamos a bailar con Dios Que se come a ritmo y tiene sabor Acelero 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 Es tu canazo Lo digo yo Lo digo yo también Con este equipo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Muévase todos Muévase todos Muévase todos Y levante los brazos Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo En tu canazo En tu canazo A todo el mundo ese baile contagiado Así Así me gusta a mi Y ahora todos Dicen Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tu canazo Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tu canazo Y gozamos Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Muévase todos Muévase todos Muévase todos Y levante los brazos Arriba la banda Arriba la banda Arriba, arriba, arriba Ahora todos Dicen Tu canazo Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tu canazo Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tu canazo ¿Qué pasó con los aplausos mi gente linda? Que vengan los aplausos, que vengan los aplausos Épale, los aplausos son para ustedes Y quiero que sigan bailando, sigamos compartiendo, sigamos gozando Con Latinoamérica Vamos a complacer con estos temas Siempre con mucho cariño Y a gozar y a disfrutar de estos temas Siempre al estilo de Latinoamérica ¿Cómo dice el maestro? Y a través de Producciones de la Grande Llegó la maca Colombia, tierra que brinda, reírse el ritmo de esa nación Colombia, héroe, te ríe de mente, héroe, le mete mi corazón Colombia, riqueza, rito, se va quemando desde que te viene Tengo sufrido y paseo, todo paseo se va a salir Cumbia, 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 traiga, pera, del carón Cumbia, cumbia, y las hermanas y esos besos de sanación Cumbia, la isla María, borren la lina del carnaval Vamos a un buen paseo, todo paseo, todo corta Con un día de pensamiento, tenemos volados desde querid Cumbia, 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 traiga, pera, del carón Cumbia, cumbia, y las hermanas y esos besos de sanación Cumbia, 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 cumbia En mi mente, en mi mente, en mi corazón Porque a mi pesadito se me borra, no te sé cantar Las cosas más de un paseo, todo paseo, se va a estar Cumbia, 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 la talcatera Trae la ron, cumbia, cumbia, que las hermanas ya se besan Esa nación, que los de a país, de playa, por mi planina, le van a grabar Las cosas más de un paseo, todo paseo, todo costa Las cosas más de un paseo, todo paseo, todo paseo, se va a estar Cumbia, 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 la talcatera Trae la ron, cumbia, cumbia, que las hermanas ya se besan Esa nación, que los de a país, de playa, por mi planina, le van a grabar Las cosas más de un paseo, todo paseo, se va a estar Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ritos de tu acarillo De todas maneras, viene y se viene por donde quiera Cantándola me anorrará, temprano por la mañana Terminando yo voy sin rumbo y sin ranquilla Me escuchará Como recuerdo a aquellos momentos tan felices Cuando le decían te quiero, me damos un beso Y la pequeña no le decía muchos retos Mi amor, y este calor se hizo calor Destruzaron mi corazón Y al saber que todo terminó Ya está bueno Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos ritos de tu acarillo Cantando negros con las prenderas Viene y se viene por donde quiera Cantándola me anorrará, temprano por la mañana Cantándola me anorrará, temprano por la mañana Caminando yo voy sin rumbo, quisiera que ella me escuchara Como recuerdo a aquellos momentos tan felices Cuando me decían te quiero, me damos un beso Y la pequeña no le decía muchos retos Mi amor, y este calor se hizo calor Destruzaron mi corazón Y al saber que todo terminó Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que mi camino pasé Se han dorado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre deberás vivir Estás cerca mía Estás cerca mía de quien sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Siempre en las mañanas Siempre en las mañanas cuando el sol te va a salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío El corazón mío que has dejado de sufrir Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Las canciones que yo canté Las canciones que yo canto yo vi otra vez Para quien yo quiera Siempre en las mañanas cuando el sol te va a salir Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol te va a salir Dentro de mi pecho comienza latir El corazón mío que has dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mi Siempre serás para mi chiquitita Aunque hoy llegas Pero lo vas a seguir Y es Latinoamérica Y es Latinoamérica Limpos Que siempre hay un saludo Pero hay un saludo Que siempre hay un saludo ¡Gracias! A seguir disfrutando, a seguir usando ya que la música, la alegría sigue ahí para todos ustedes Siempre en el destino de Sumari Morquesa, Latinoamérica, por supuesto Desde la latina tierra de Chichicacenango, para todos ustedes Ok, por supuesto, nos están solicitando algo de las acuestas para ir a Isabela Vamos a complacer en estos momentos Y antes de la música, un saludo para el famoso Iscamoso y Bayron Fernando Y para los amigos de la capital, a Fernando Méndez y para Juan Mejía ¡Saluditas Correales! Vamos a complacer ahí con algo especial ahí para que gocen esta oportunidad de fiesta muy especial Para todos los grandes amigos, que no se vean bella, bienvenidos, bienvenidos ahí para todos ustedes Vamos a complacer ahí con algo especial que nos hayan solicitado ¡Gracias! 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 yo veo un solicitado, ya que por eso estamos, para eso venimos, para complacerles, para entregar la música en esta oportunidad de fiesta muy especial y para todos los grandes amigos que se encuentran ahí gozando, disfrutando, bailando, siempre al estilo de Sumer y Morquesta Latinoamérica, por supuesto, y para todos los grandes amigos que se encuentran ahí disfrutando en esta hora, hora de la tardecita, tardecita con frito, por supuesto, así que vamos a seguir ahí complaciendo, ahí comando los temas, comando nuestra música, siempre que ustedes gocen y disfruten en esta fiesta fenomenal, por supuesto, ya que nos encanta con placer, nos encanta entregar música para esta oportunidad de fiesta muy especial, a través de producciones, para grandes y para todos los grandes amigos, hasta allá en la Unión Americana, vamos complaciendo y comando la música, a disfrutar, a gozar en esta oportunidad de fiesta muy especial, vamos complaciendo hoy con temas especiales, siempre que gocen y disfruten en esta oportunidad de fiesta muy especial, bienvenidos y bienvenidas para con placer ahí, temas especiales, que gocen y llegó la cumbia Un, dos, tres, cuatro a, 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 a El segundecito se dio serio, no esperas de hacerlo como a los gusanos El segundecito se dio serio, que ahora gocemos todos los humanos El segundecito se dio serio, no esperas de hacerlo como a los gusanos El segundecito se dio serio, que ahora gocemos todos los humanos Vuelve a la mañana, el segundecito Bueno, ese botecito, ese botecito, ese botecito Se va a ti Dímelo, dímelo Tres, cuatro Latinoamérica Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Y ese botecito, mami, rico y sabrosito Y ese botecito, mami, rico y sabrosito Y ese botecito, mami, rico y sabrosito Y se va la cumbia Para que nos siga bailando, para que nos siga disfrutando Ahí para el guía espiritual, ahí disfrutando En esta tarde súper especial Vamos a conocer Seguimos Vamos a conversar ahí, algo especial ahí Para que nos sigan en esta oportunidad de pieza Para todos los agentes lindas que se nos ven bailando Bailar a gozar, a disfrutar de amigos Para todos los visitantes y amigos Y para todos ustedes Bien, pero un placer, algo especial Bailar a gozar, a disfrutar de amigos Bailar a gozar, a disfrutar de amigos vamos todos a bailar, 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 bailar. Desaterrita así es muy como noche de capilla. ¡No, no, no! ¡Sante para arriba, sante para arriba, m methadrita y m brega! ¡Eta la gente para arriba, sante para arriba, sante para arriba, sante para arriba, m Lanez. Vás en un barco, sante para abajo, sante para abajo, sante para abajo, santa para arriba. Es el bato de la vida, y ese es el ritmo original. Báilame cumbia y así va Cuando yo escucho a ti que te quito Y este es el baile del Gabilán Que es este ritmo, origina Báilame cumbia y así va Con esta cumbia vamos a bailar ¡Fuero, fuero, 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 fuero! ¡Ya vengamos, romero! ¡Fuero, fuero, 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 fu Bala que tú me haces parar Con este ritmo vamos a bailar Ok, nos vamos a un breve descanso Con el permiso de todos ustedes Regresamos luego Antes vamos a esperar ahí a la criadora La grande de Sololá Vamos a mandar ahí un saludito muy especial Para toda la gente que nos ve en casita A los grandes amigos que Se reportan de Pichabaj Un saludito muy especial Para todos ustedes Para el compadre ahí que ya disfrutó En esta tarde ahí Buenísima onda Para los que están deleitándose de Una gallo Ahí para los grandes amigos Disfrutando en esta tarde Súper especial Vamos a invitar ahí a A la locutora Ahí viene el rescate Ahí viene, ahí viene A Josefa ahí Vamos a esperar a que Se acerque por acá Más pormenores con ella Ahí Vamos a mandarles saludos ahí Para todos ustedes Vayan a tomarse un breve descanso también Para que regresemos ahí con Con más ganas ahí en la pista de baile Con ustedes Josefa para todos ustedes Bueno, muchísimas gracias En descanso acá para los maestros Acá de la música Que ellos han hecho su otra presentación Acá con todos nosotros Señores Felicidades Ahí a todas las personas Quienes han disfrutado ya la buena música Ahí en la pista de baile Qué bueno Que ustedes disfruten Que ustedes participen en esta gran actividad Gracias ahí a todas las mujeres Ahí a las señoritas Ahí a todas las personas ¿Verdad? Quienes ya se echaron ahí a un baile Y esperamos que todos puedan Venir también Más al ratito ¿Verdad? En el siguiente set Acá en la marimorquista Los esperamos a todos Acá en la pista de baile Saludos ahí para Todos los amigos Ahí para las personas también Que apenitas están llegando Sean bienvenidos Y bienvenidas a esta gran fiesta Hoy la invitación nos dan La familia Quino Morales Y por supuesto La cofradía Del veintiuno de diciembre Santo Tomás Apóstol Saludos ahí a todos los integrantes Acá de la cofradía Santo Tomás Apóstol Veintiuno de diciembre A la presidenta Quienesema Violeta Chumil Méndez Vicepresidente Francisco Lastor Morales Tesorero Rigoberto Quino Chumil Secretario Carlos Moisés Sapeita Méndez Vocal uno José Calel Morales Ellos son de la junta directiva Ellos son los integrantes Acá de la cofradía Santo Tomás Apóstol Ahí nuestros saludos Para cada uno de ellos Que sin duda pues Están acá con nosotros En esta gran fiesta A nuestros saludos Y para todos A toda la familia también Que hoy nos acompañan Los saludamos En esta tarde especial Una tarde ya con Un frillito ¿Verdad? El frío ya se siente Por acá El frío ¿Verdad? Ya se presenta Acá con todos Pero acá seguimos Estamos muy felices Y contentos Seguimos disfrutando De esta gran fiesta Bueno y estas fiestas navideñas También las posadas Ya se han iniciado ¿Verdad? Me imagino que Alguno de ustedes Ahí pues ha participado En estas posadas Quizás no ahora Quizás cuando era pequeño ¿Verdad? O quizás ahora pues Aún participa En las posadas Pues que bueno Es algo bonito ¿Verdad? Es algo único Que se realiza Cada fin de año Hasta cada año ¿Verdad? Donde se realizan Estas posadas Muchísimas personas Niños Muchos miembros Líderes De las diferentes Iglesias ¿Verdad? Quienes organizan Estas posadas Y pues la verdad Es algo bonito Y que bueno que si usted Haya participado Ahí en una de las posadas Y pues se sabe ¿Verdad? Lo que Lo bonito que hay Al final de la posada Ahí pues La familia ¿Verdad? Pues regalan Cafecito Regalan Chocolatito Regalan Ahí pues Un ponche caliente ¿Verdad? Y pues Es algo bonito ¿Verdad? Y pues sin duda A estas fechas Estos días Pues ahí Toda la gente ¿Verdad? Todos los amigos Están en estas Actividades Están pues ahí Recorriendo Las diferentes CAES Están ahí Recorriendo ¿Verdad? Las diferentes Zonas Ahí de sus Municipios Ahí de sus Comunidades Y pues les decía ¿Verdad? Es algo Muy bonito Saludos entonces Para todos A todos nuestros Televidentes También A través de Producciones La Grande De Sololá Nuestros saludos Ahí para todos Los televidentes Ahí para todos Los amigos A través de Producciones En la Grande De Sololá Usted puede Dejarnos ahí Su comentario Usted puede Dejarnos ahí Su saludo También ¿Verdad? Ahí usted puede Hacernos saber En dónde está Viendo En dónde está Escuchando Nuestra transmisión Y para todos Y para todos Los amigos También Quienes están Por allá En los Estados Unidos Y también Los saludamos A todos Los amigos Por allá Los Estados Unidos Y quienes También están En otros Municipios Están En otros Departamentos Ahí también Los saludamos En esta Tarde Muy especial Nosotros Los saludamos Acá Desde Cacería Ocho de Estancia San Andrés Metabás Solola Acá Los saludamos En esta Oportunidad El inicio De la feria El inicio Acá De las actividades En honor A Santo Tomás Apóstol Y pues bueno Ahí a todos Los amigos Ahí en diferentes Lugares Diferentes Caceríos Los invitamos A que se acerquen Por acá Los invitamos ¿Verdad? A que todos Podamos disfrutar De estas Actividades Saludos A los amigos Ahí de San Pedro Jocopila Saludos Saludos Y para Gran amigo Juan Allá Desde San Martín Jilotepeque Saludos Cordiales Saludos Ahí para Él Y a todos Los amigos San Martín Jilotepeque Ahí para Amigo Juan Para Él Ahí Saludos Ahí para Él Allá Desde San Martín Jilotepeque A toda la gente Allá También Desde Santa María Joyabaj Ahí los saludos Para toda la gente Allá Desde Santa María Joyabaj A la gente De Sacualpa También Los saludamos En esta oportunidad Ahí en muchísimos lugares ¿Verdad? Que pues están ahí Siempre Conectados Pendientes Ahí de las diferentes Actividades Y bueno Pues allá La fiesta Se ha iniciado Allá Con Don Mariano Saló Allá Desde Cacerío María Tecum Pichabaj Sololá Ahí pues Otros compañeros Están transmitiendo Esta gran actividad Allá Desde María Tecum Pichabaj Sololá Con la música De Marín Borguesta Reina Sacvicholense Ahí los saludos Sí para todos Ellos Y también Ahí a Toda la gerencia Ahí de Producciones La grande Sololá Ahí los hermanos Baquín En estos momentos Están en pleno Desfile En plenas Actividades Allá desde Cacerío San Isidro Sololá Ellos están ahí Entregando Canastas navideñas Están entregando Juguetes ¿Verdad? Muchos regalos Que han preparado Ahí para toda la gente De este bonito Cacerío Ahí saludo Para toda La gerencia De la grande Sololá Que ha organizado Esta bonita Actividad Nuestros saludos Ahí para todos Ellos Y para todos Los amigos ¿Verdad? Que ahí están Participando En este Acto Muy bonito Y bueno Pues vamos a saludar Entonces Ahí a todos Los amigos Saludos Sí para Alejandro Mejía Para José Sepet Allá desde Boston Saludos a toda La gente Allá desde Boston Saludos También para Gilmar Cutsal Saludos Sí para él Para Gilmar Cutsal En donde La fiesta Dice Acá estamos Desde Cacerío Chutestancia San Andrés Metabaj Sololá Acá estamos En esta oportunidad En el primer día De actividades Para mañana ¿Verdad? El gran concierto De Grupo Brandly Que presenta La asociación La asociación Del 20 de diciembre Pasado mañana La cofradía Santo Tomás Apóstol 21 de diciembre Estarán presentando La música De Marín Borghista Los legendarios De Sunil Y la asociación De migrantes En los Estados Unidos El 22 de diciembre Estarán ellos Presentando El gran conciertazo De los reyes Del Zetamix Los francos Estarán por acá Para la fecha 22 Así que pues Este es inicio ¿Verdad? De estas actividades Y hoy estamos En casa de la familia Quino Morales Quienes también Son parte De la cofradía Santo Tomás Apóstol Nosotros estamos Muy felices Estamos muy contentos Gracias a la familia Por invitarnos A esta gran fiesta Y pues acá estamos Nosotros transmitiendo Esta gran actividad Y bueno Ahí en el centro Acá de esta comunidad Por allá en el centro Ya están instaladas Ahí los juegos mecánicos Por ahí está el árbol Árbol navideño El árbol verdad Con las lucecitas A estas horas Sin duda que ya podemos Disfrutar ahí Estas luces ¿Verdad? Ahí en el centro De esta comunidad Donde pues está muy alegre Por allá pues están Los amigos comerciantes Ahí con la venta De roscas La venta de manillas La venta De dulces típicos ¿Verdad? Y un poquito de todo Que podemos observar Y disfrutar por allá En el centro De esta comunidad Donde estamos Y bueno Para quienes ahí Nos están escuchando Si gustan venir A esta actividad Lo pueden hacer Si gustan traer Ahí a los pequeños De la casa También los pueden traer Pero eso sí Hay que traerlos Ahí bien abrigaditos Porque el frío Porque el frío es demasiado Por acá Así que si usted Piensa traer A los pequeños De la casa Es algo muy importante Muy bien Saludos cordiales Saludos cordiales El contacto de los pequeños El contacto de los pequeños Así que ya saben En este escenario San Pedro San Pedro Jocopilas Muy bien Saludos a todos Saludos a toda la familia Entonces Que están disfrutando Acá de esta actividad Saludos a Humberto Salazar Full señal Estefany Saludos Quiero saludar A Cristian Salazar A mi compa Joel Salazar Que están echándose En la bailadita Dice Ahí la fiesta Habiendo desde Morales Izabal Muy bien Saludos a toda la gente Allá desde Morales Izabal Y es que también No solo en los Estados Unidos Nos ve la gente Sino que también Hay quienes son originarios De este caserío De este municipio Que trabajan En otros departamentos Que trabajan En otros municipios Hay nuestros saludos Para ellos Y para Joel Salazar Ahí nos pide saludar A Cristian Salazar Bueno No los conocemos Pero sin duda Que están acá Disfrutando De esta gran actividad Y pues eso es bueno Por ahí están ¿Quiénes son? Son ustedes Ay qué bueno Felicidades Qué bueno que estén Disfrutando de la fiesta A rato queremos Verlos una vez más En la pista de baile No se nos vayan Queremos que se queden Hasta que esto finalice Saludos entonces Para ustedes Ahí de parte de Humberto Salazar Que está viendo La actividad Allá desde Morales Izabal Bueno pues ahí está El saludo Gracias a ustedes Por la preferencia Saludos a Tomás Zapita Saludos a Tomás Chicos Morales Viendo en Nueva York Gracias Saludos allá Desde los Estados Unidos Saludos también A Lucy Morales Desde Chumanzana Saludos a la gente De Chumanzana A toda la gente Allá de Chichicastenango Ahí los saludamos Para Joshua Diego Tecum Como toda la familia Tecum Dice Y a qué hora Termina la marimba Pues vamos a estar Acá toda la noche Ustedes Vamos a estar acá Saludos a Miguel Tecum Desde Los Ángeles Los Fotógrafos Camarógrafos Internacionales Al 100 Les damos 5 estrellas Bueno ya nuestros camarógrafos también Estamos acá con ustedes Nuestro camarógrafo Carlos Eddy Nuestro técnico Edward ¿Verdad? Pues estamos acá trabajando Para ustedes Para que puedan disfrutar De este buen ambiente Saludos a Estrellita García Saludos Para ella Para Estrellita García Para Chávez Jiménez Salvador Allá desde California Para Marle Lastor Dice saludos a mi papá Francisco Lastor Morales Muy bien Saludos ahí para don Francisco Lastor Morales Bueno pues quizás está en esta actividad ¿Verdad? O está por allá Eh Es un lugar ¿Verdad? Ahí pues los saludamos Gracias ahí por la preferencia Y bueno pues el frío Por acá creo que es más tremendo ahora Ya queremos cafecito Ya queremos ponche O si usted gusta traer su venta acá Pues traiga venta de atol calientito Que seguro se va a terminar Bueno pues el frío por acá ustedes De verdad Que es demasiado El día de ayer les comentaba Que estuvimos allá en Agua Escondida Chichicacenango También el frío por allá Era demasiado Había llovizna Y pues bueno Hay unos recuerdos también Con los muchachos ahí El día de ayer Allá toda la familia Batzibal Ahí los saludamos Ahí los saludamos A toda la familia Batzibal Ahí a don Tomás Batzibal Allá su madre esposa Doña María Lares Ahí para nuestros patrocinadores El día de ayer Ahí para Pedro Batzibal Para José Batzibal Lares Allá desde los Estados Unidos Ahí también Los saludamos Siempre Gracias ¿Verdad? Por reinvitarnos Allá a sus diferentes Actividades A la gente Allá de Yatina Primero Ahí los saludos Allá desde los Estados Unidos Grandes patrocinadores Ahí los saludamos Ahí a los amigos Desde Yatina Primero A la gente De Yatina Cuarto A su congregación De jóvenes dinámicos Y su convite Mixo Ahí también Los saludamos A la gente De Panaxit También saludos Para ellos A toda la gente De Panaxit Ahí también Los saludamos En esta oportunidad Gracias siempre A todos los amigos Ahí por la preferencia A todas las personas ¿Verdad? Que siempre nos invitan Ahí a sus diferentes Actividades Saludos A Calín Rosario ¿Qué tal? Saludos Saludos Calín Rosario Gracias ahí por el saludo Esperamos que esté muy bien Por allá Saludos a Silber José Dice saludos A mi papá Rigoberto Quino Muy bien Saludos a cada Don Rigoberto Quino A toda la familia Quino Morales Saludos para Micaela Juárez Que también Ahí está viendo Nuestra transmisión Muchas gracias Saludos ahí A Micaela Juárez Saludos ahí Para todos Para Silva Calera Y antes de Panimaché 2 Saludos a la gente De Panimaché 2 A la gente De Panimaché Quinto Alto Ahí también los saludamos En muchísimos lugares En muchos lugares Ahí los amigos Siempre están pendientes Ahí de nuestra Transmisión De las diferentes Actividades ¿Verdad? Que les transmitimos A todos ustedes Gracias a toda la gente A las diferentes A las diferentes cofradías A las diferentes Asociaciones ¿Verdad? Que siempre nos invitan A sus actividades Y pues para el día De mañana Acá pues otros compañeros Estarán por acá Pasado mañana Y para la fecha 22 ¿Verdad? Estaremos por acá En esta gran feria Estaremos transmitiendo Estos cuatro días De actividades A través de producciones La grande Sololá Gracias ahí A todos los patrocinadores Colaboradores Organizadores A todos los amigos ¿Verdad? Que siempre Confían en nuestro trabajo Y nos dan Esa gran oportunidad De formar parte De sus fiestas De formar parte ¿Verdad? De sus actividades Este día único Inolvidable ¿Verdad? Para la familia Y pues siempre Nos es un gusto Y una bendición También Saludarles En los diferentes lugares En las diferentes actividades ¿Verdad? Y pues hoy Estamos acá Desde Chita Estancia San Andrés Semetabá Sololá Gracias entonces A cada uno de ustedes Aún tenemos los minutos Aún tenemos este espacio Para saludarlos Esperando que ustedes También puedan participar Puedan dejar ahí Sus saludos Puedan dejar ahí También sus comentarios Que sin duda Pues hay miembros De la familia Que están viendo Esta actividad Hay miembros También de esta comunidad Que están en otros lugares Y pues los Saludamos ¿Verdad? Acá En esta Tardecita Especial Saludos entonces Ahí a todos A Micaela Juárez Ahí a don Manuel Méndez Ahí dice De parte de la cofradía Veintiuno de diciembre Queremos que salude Dice a los hijos Primos Tíos Y colaboradores Para esta fiesta Nos dice Muy bien Muchas gracias Saludos entonces Para todos ellos Más adelante Quizás nos darán Un listado ahí De los nombres ¿Verdad? De los colaboradores O quizás para el día De mañana O pasado mañana Pues estaremos Dándolos a conocer En esta feria Ahí nuestros saludos Entonces Ahí para todos Para todos los amigos Quienes forman parte De esta gran actividad Saludos a Pelusa Explosivo GT Saludos ahí para él Ahí a Pelusa Explosivo GT Como siempre Ahí está pendiente ¿Verdad? De nuestras transmisiones De todas las diferentes Actividades Que nosotros Les llevamos ¿Verdad? A través de este Medio visual Saludos A los amigos También Allá Desde Santa Lucía La Reforma Ahí saludo Para Alex Tojín Ahí a la gente Para Jepa Violín Ahí los saludamos Y para Alex Tojín Ahí también los saludamos En esta oportunidad Como siempre Pues ahí están pendientes ¿Verdad? De nuestra transmisión Y para este 21 Estaremos allá con ellos En su gran fiesta En esta gran actividad Que han programado Con la música De Marimba Orquesta Unión San Pedrana Ahí los saludos Y para ellos A toda la gente allá Desde Bellavista San Luis Civil Santa Lucía La Reforma Y para este 27 También Estaremos allá En Pacabricán San Luis Civil Santa Lucía La Reforma Para este 27 De Diciembre Estaremos allá Con ellos En esta gran fiesta En esta gran actividad Ahí nuestros saludos Y para todos los amigos Allá de este bonito lugar En oración Ahí de las nuevas aulas Ahí de la escuela De esa localidad Ahí de Pacabricán En San Luis Civil Ahí nuestros saludos Para ellos A todos los amigos ¿Verdad? En los diferentes lugares Allá desde Santa Lucía La Reforma Totonicapán Y también nuestros saludos Para ellos A la gente allá De Momostenango A la gente de Caquichajá Y también les saludamos Amigos allá Desde Llano Grande Ahí en diferentes lugares También Los saludos Para ellos Saludos acá Al amigo Maynor Gracias a mí Por la preferencia Para Mario Morales Para Otto Misael Allá desde los Estados Unidos Y para Santi Gracias también ahí Gracias también ahí Por la preferencia Para nuestro amigo Morales Martín Allá desde los Estados Unidos Para el famoso Conejo Para Conejo Junior Saludos cordiales Para Elías Leoncito Saludos a todos los amigos Saludos a todos los amigos Allá desde Santa María Bueno los saludos de Chajajá Bueno los saludos de Chajajá Bueno los saludos también ahí para ellos A toda la gente allá La música de Marimba La música de Marimba Orquesta Reina Chupolense La Megafuerza del Sabor Ellos estarán En esta gran fiesta Así que ya saben Todos estamos invitados A esta gran fiesta A estos grandes conciertos ¿Verdad? Para esta fecha Veintitrés de Diciembre Desde Cacerío Xibalbay Aldea Chakiría Sololá Ahí estaremos con ellos Para estos días A los amigos allá Desde Ciudad Quetzal Saludos Saludos y para ellos A todos los amigos allá Desde Ciudad Quetzal Ahí también los saludamos Como siempre pues Están ahí pendientes Ahí a los hermanos Saludos y para ellos Y para los hermanos Los hermanos Allá desde Ciudad Quetzal A todos los amigos allá Desde San Juan Zacatepeque Saludos para ellos Amigos allá Desde la ciudad capital Allá desde Misco Ahí también los saludamos Sí, pues en muchísimos lugares Allá también desde La ciudad capital Ahí los saludos Para todos ellos Estamos invitados todos A la pista de baile Desde allá Prepárense Porque en unos minutitos Ya pues estará iniciando Otra presentación musical Más acá De nuestros amigos Que están acá Con todos nosotros Y pues queremos Invitarlos a todos En la pista de baile Ya vendrá Marín Borquista Latinoamérica Con nosotros Y pues les decía ¿Verdad? Usted puede buscar Desde ya su parejita Usted de ahí puede prepararse Ya para este gran baile Que es totalmente gratis La pista es gratis Y es para todos Así que usted puede buscar ahí Su parejita Bueno, tengo acá Más de los saludos Saludos Y para Freddy Marroquín Allá desde Los Ángeles California Y a toda su gente Allá de Guineales Boca Costa Sololá También ahí a Christopher Cómo no saludar También ahí a Christopher A toda la gente También allá Desde Cubulco Baja Verapaz Saludos Ahí para la gente De Cubulco A toda la gente De este bonito lugar Ahí en diferentes caseríos Ahí los saludamos También para ellos Ahí para Otto Misael Allá desde Los Estados Unidos Ahí también los saludamos Gracias ahí Por la preferencia Ahí para Otto Bisael Saludos también A Antonio Alvarado Para Alejandro Mejía También ahí está Pendiente de esta transmisión Para Elizabeth Elizabeth Chabas Saludos cordiales También para Tomás Abachival Para Pajarito Inquieto Explosivo El huepa huepa Allá desde Los Estados Unidos Ahí también los saludamos Gracias ahí Siempre por la preferencia Para Héctor Zárate Ahí hay grandes amigos También allá en Los Estados Unidos Para el famoso JJ Y a toda la gente Allá desde Panaxit Ahí también los saludamos Y para el famoso JJ Y a todos los amigos Allá desde Panaxit Señores También los saludos Para todos ellos Y a los maestros De la música Ya están ellos acá Una vez más En este escenario Y desde allá Queremos invitarlos A todos Para que podamos Sacarnos este frío Saludos a Cristian Salazar Saludos también A Gilberto Chumil Gracias ahí Desde Las Cruces San Andrés Saludos a la gente De Las Cruces San Andrés De Metabaj Y a toda la gente De Panimaché Gracias a todos los amigos Que están ahí pendientes Saludos para Miguel También ahí de la familia Chávez También los saludamos Que hace poquito También estuvieron realizando Ahí las grandes actividades Por allá se hubo La riquitosa Ecos del paisaje Ahí los saludamos Al amigo Diego De Zepanimaché Primero Para Silber José Quino Y a toda la familia Quino Morales Ahí los saludamos Bueno maestros ¿Estamos listos? ¿Estamos listos una vez más? A quitarnos el frío entonces Si bien entonces Una vez más acá Los maestros de la música Con todos nosotros Desde allá Estamos invitados A la pista de baile Y nosotros seguimos Con nuestra transmisión A través de producciones La grande de Sololá Si bien entonces Marín Borquista Latinoamérica Para todos Y a disfrutar Si ha dicho señores Que ellos traen Más de la buena música Música alegre Música bailable El espacio Es para ustedes Nosotros seguimos A través de producciones La grande de Sololá Música bailable Música bailable Música bailable Música bailable Ok Muy buenas noches O buenas tardes Vamos a empezar Con más De los temas Que les traemos Desde Chichicastenango Recuerden que Para cualquier evento Como Ferias patronales Bodas 15 años Etcétera Muchas cosas más No se pueden Encontrar En la página Como Latinoamérica Ahí Nos buscan Y por supuesto Vamos con más De la buena música Como dice Maestro Música 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 Una buenísima noche Ya para todos Los grandes amigos Que nos acompañan En esta noche Súper especial Vamos a ir ahí Iniciando nuestro concierto En nuestra tercera parte Ya Parte ya de la noche Parte bailable Todos invitados Para que pasen a la pista Para los que quieran Algún temita en especial Recuerden que estamos Para servirles ahí Para complacerles Así que Vamos a iniciar con esto Seguimos con más Música 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 Por supuesto Vamos a continuar Con más de la buena música Y el gran repertorio Música Que les traemos De nuestra chica Estenango Y es Latinoamérica Y su marima orquesta Siempre agradeciendo A los A la cobrería Por la invitación Y la confianza Hacia la marima orquesta Latinoamérica Estamos dando Nuestros primeros pasos Y espero que Nos sigan Invejando Sinimos Música 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 Yo tomo vino Yo tomo arroz Y me amanezco en el parador Música Y mi mujer Mi mujer Mi mujer Me dejó Y se da Y me reclama Mi mujer Mi mujer Mi mujer Me dejó Y se da Y me reclama Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parador Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parador Y me amanezco en el parador Yo tomo vino Y me amanezco en el parador Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parador Yo tomo vino Yo tomo ron Y me amanezco en el parador Música Ay chiquichita Chiquichita Música Música Te diré Y no sé por qué Es decir Y dentro de mi ser La ilusión Con que tanto yo soñaba Era solo Te empecé a querer Y tú también Aceptaste mi cariño Y yo llorando al mar Llegando en hacia mí Te prometo Amarte en mitad mía Te prometo Hacerte muy feliz Que he venido Buenamente conocido Y doy gracias Por darme tanto amor Pido a Dios Que cuide Nuestro cariño Y darle Nuestra vida es el dolor Que he venido Buenamente conocido Y doy gracias Por darme tanto amor Pido a Dios Que cuide Nuestro cariño Y darle Nuestra vida es el dolor Vino 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 Te diré Y no sé por qué Te sentí Muy dentro de mi ser La ilusión Con que tanto yo soñaba Era solo Te empecé a querer Tú también Aceptaste mi cariño Todo a tu alma La entrega se hace Que prometo Amarte en mitad mía Te prometo Hacerte muy feliz Que he venido Puramente conocido Y doy gracias Por darme tanto amor Pido a Dios Que cuide Nuestro cariño Y alegré Nuestra vida es el dolor Que he venido Puramente conocido Y doy gracias Por darme tanto amor Pido a Dios Que creen Nuestro cariño Y alegré Nuestra vida es el dolor Y en Latinoamérica Cuide de ti Por algún tiempo Regresaré Que lo prometo Me llevaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que te enteras Regresaré Quizás Quizás Y ahora no Pensarás Si volveré Pero lo olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado Me siento Listo Soy Me siento muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo Vivir nunca Nunca Alejado Regresaré Ay amor Me regresaré Por ti Solo por amor A ti mujer Que sepa Que te amo Dulce Dulce María Regresaré Regresaré Por algún tiempo Regresaré Que lo prometo Me llevaré Regresaré Todos tus besos Y las caricias Y las caricias Que tu verás Regresaré Quizás Llorando Y pensarás Si volveré Pero lo olvides Que yo te quiero Por tal motivo Yo a tu lado Regresaré 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 Te lo prometo Porque a tu lado Me siento Listo Soy Me siento Muy feliz Regresaré Regresaré Yo te lo juro Porque no puedo Vivir Nunca Nunca Alejado De ti Regresaré 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 Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría A cada rato siento, que te quiero más, siempre a mi vida Te estoy queriendo tanto, como nunca te has querido Como nunca te has querido, como nunca te has de amar Te voy a querer toda la vida, porque me amas a hacer De comer ya no podría, de amor ya enloquecer Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría El cariño, el amor y la canción, que nos traiga como seamos el amor Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría A cada rato siento, que te quiero más, siempre a mi vida Te estoy queriendo tanto, como nunca te has querido Como nunca te has querido, como nunca te has de amar Te voy a querer toda la vida, porque me amas a hacer De comer, de amor ya enloquecer Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría Te estoy queriendo tanto, que vivir sin ti ya no podría Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Si es que no vuelve, no se quiere decir, ¿cuál fue mi error? Hola, quiero escuchar la bulla de las chicas. ¡Epa, lo están usando, lo están disfrutando con Latinoamérica! Y por supuesto, vamos a seguir con más de la buena música de Latinoamérica. Siempre con mucho cariño para todos ustedes. ¿Cómo dice maestro? Vamos complaciendo ahí con algo especial ahí para todos los grandes amigos que se encuentren bailando en la pista de baile. Y para todos los grandes amigos, vamos a gozar a disfrutar, por supuesto, a seguir disfrutando ya que es la alegría. Así que ahí para todos ustedes, invitándoles de mejor en esta oportunidad, ya de la noche, noche de pieza, noche de alegría, por supuesto. Soy el primer eje de estar con todos ustedes, entregándonos nuestra música para esta oportunidad de pieza. Vamos complaciendo ahí con algo especial, espero que ustedes gocen y disfruten. Bienvenidos y bienvenidas para Complacer. ¡Gracias! 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 Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerle preguntas porque lloro yo De verme llorar, porque se arrendó Hacerle preguntas porque lloro yo Oh, 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 oh De verme llorar, de verme llorar, de verme llorar De verme llorar, de verme llorar, de verme llorar Y yo te contesto No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita en otro poder Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita en otro poder Rosita en otro poder Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Te mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, te mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Y en la mesa del rincón Les pido por favor Que quede una noche Que tequila, compadre No quiero un talón Ahí tiene un dolor No quiero que alguien diga Que le lloro a la noche También quisiera que le cuente Que no sufre Que no he chistado por su amor Y la victoria que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me llegué a enfoquear Ahí es la mesa del rincón Me lleno en la botella Que no me voy a llorar Me lleno en la botella Le pido, le pido, ya voy, que quede la botella Quiero estar solo, ahí con el olor No quiero que alguien diga, que le diga, que le diga Más bien quisiera que le cuente que el hombre que no ha hecho un gran favor, sabros No quiero que alguien diga, que le diga, que le diga Yo fui campeón en el amor, y ahora que me di, no le dejes saberlo En tus amores hay derrotas, por eso entre las copas, que le diga Yo fui campeón en el amor, y ahora que me di, no le dejes saberlo Me lleven la botella, que no me voy a colar Uy Y estas canciones, por Dios, que Con ganas de echarse una De nada Salucita Música Voy a mandarte un papel Escrita con letras de oro Música 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 Eh, por el llanto que lloro Por todo me despreciaste Ah, y a mí no valdrá Nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sé, porque yo fui el primero ¡Uy! ¡Cómo se comparte! Se llora, se sufre Y se grita, compadre Pero se goza ¡Viva! Como dice, compadre Voy a mandarte un papel Eh, escrita con letras de oro Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que mueras Si no me estoy aborrado Es, por el llanto que lloro Por todo me despreciaste Por todo me despreciaste Ah, a mí no valió nada Mejor te tomas el oro Que el amor que yo quedaba Si no es recuerdo que lleva Eh, se lo lo borrará ¡Ay, ay, ay! ¡Y para ti florecita de mi vida! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias por ver! 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 Y para todos los manuelitos ahí Los manuelitos A ver si tienen verdad Ay, pero que sabor, que sabor Salud a todo mi gente Compadre Manuel Qué cosa más buena A bailar apretado Como quiera quiera Compadre Manuel Qué cosa más buena A bailar apretado Como quiera quiera Ahí viene el marido Ahí viene bailando Con un solo tiro Los matan los dos Ahí viene el marido Ahí viene la novia Con un solo tiro Los matan los dos Compadre Manuel Qué cosa más buena A bailar apretado Con un solo tiro Con un solo tiro Los matan los dos A bailar apretado Con un solo tiro Con un solo tiro Los matan los dos Y también mandamos a voz para la gente Que nos está visualizando a través De la grande Eso A todos los amigos que radican A la unión americana Salud para los dos Muchachos ¡Buenos! 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 Más buena, bailar apretado, con mujer ajena Ahí viene el marido, ahí viene la dovia Con un solo giro, lo matan los dos Ahí viene el marido, ahí viene la dovia Con un solo giro, lo matan los dos Y suena, 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 ese mamito, mamito Y oigan como suenan las trompetas Saludos para toda la gente que están cenando esa noche Saludos para toda la gente de Chuta y Sancia Compadre Matalán, San Andrés Para toda aquella Que cosa más buena Bailar apretado, con mujer ajena Compadre Manuel Que cosa más buena Bailar apretado, con mujer ajena Saludos para Tomasito, un chico bailando ahí con su ice Bailar apretado, con mujer ajena Bailar apretado, con mujer ajena Y se va mi sabor Bailar apretado, con mujer ajena Y se va mi sabor Y se va mi sabor Bueno, pues acá estamos complaciendo los amigos Hace rato, están solicitando compadre Manuel Hasta ahora, ¿verdad? De plano que no están, están cenando Pero ya esperamos que venga toda la gente Para poder bailar Que se acercan las personas que quieren bailar Entonces, vamos a seguir acá A ver qué dicen los maestros Ahora están los maestros, muchas gracias por Sabemos que ese es nuestro primer paso Con la orquesta sonora latina Desde Chichigacenán, o eso Entonces, acá a los maestros dispuestos Para complacer a la gente Esperamos que se acercan A la gente de Panimache, Chutistancia Panimaxalán, San Andrés A los invitados Ya se fueron a cenar, ya están cenando Ya aprovecho, aprovecho Al compadre Freddy también Ahí está Disponible para ir a visitar El patrón Los Santo Tomás ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cállese que soy los Dani, ¿por qué los cambiaste? Pero no me da la vida, no te has encontrado, no me da por igual Yo seguro que la vida no la vayas a encontrar, no lo vayas a encontrar Yo seguro que la vida no la vayas a encontrar, no lo vayas a encontrar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar No sé lo que pasó con ese gran amor que no me guardo, sé No sé de perdido, con ese sincrito, si lo menos ya sé No sé de verdad, no te vayas a morar Si no lo fuiste, por favor, no te vayas a encontrar, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar Pero allá por mí te pido, por favor, no te vayas a morar ¡Suscríbete! 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 Y así suena mi marima Teca de las manzanas, eso De mi tierra, de mi chico asignando No hay otro igual que esas teclas morenas Suena, para toda mi gente vale mala Suena, ay pero que recuerdos a poco poco vale Que recuerdos verdad Muchas mujeres Recuerdos de Chivacá Las lindas chicas de Chivacá Para Juanito ahí que no hoy le gusta Mi chico de Chivacá Más de Chivacá Y la pintura Más de Chivacá Más de Chivacá Para el staff técnico de Latinoamérica también Un saludo especial para ellos Dejen de chatear ahí compadre Como son los metales, el que da sabor a la orqueza Como no, eso, así que también Salud para el famoso cruce Que bailando a Chacho se ve Y miramos a la gente También salud para los gránsicos Que no dispuesta, cuidado porque ahí anda Pero salud para toda la gente Con licencia de San Andrés de Michabán También a la gente Dejen de chichitas serán los saludos Para todos ustedes Que bailen de sabores Que bailen de sabores Que bailen de sabores Que sabor, que sabor, que sabor, si señor Así suena, así suena Con el corazón se enamoramos Que bailen de sabores 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la gente de Panimaxé primero Chichicacelango, los amigos de Panimaxalán, de San Andrés, los que están acá esperamos al rato que bailen buscan, buscan su parejo, su pareja en que sea con el feel life, se vale bailar, como no y también vamos a invitar la de la radio, bueno, para que tomen su tiempo verdad, despacio para ella, ya se está durmiendo ahí viene, ahí viene con ese frío, no, no se quiere salir pero ni modo, es tu trabajo mija, así que véngase ya nosotros nos vamos al descanso muchas gracias muy bien, nos vamos al descanso en esta ofrenda de la noche superficial ya ocurrió la invitación ahí a todos los grandes amigos a que no se retiren ya que habrá música hasta estas horas de la noche por supuesto, así que todos invitados para todos los grandes amigos que se están escuchando a través del sonido, así que todos invitados a que caminen sus pasos, a que vengan a disfrutar a gozar, a que justamente vamos a gozar de esta fiesta muy especial nosotros nos vamos al descanso y dejamos en buena mano con ustedes y para Stephanie eso y para todos los grandes amigos que hoy nos acompañan en esta oportunidad a través de Producciones La Grande de Sololá nos vamos al descanso y ya volvemos muchas gracias gracias Carlitos seguimos nosotros con nuestra transmisión la transmisión y producción y La Grande de Sololá gracias ahí a toda la familia Quino Morales que hoy nos han invitado a esta gran fiesta gracias a ellos hoy estamos acá disfrutando del buen ambiente de la buena música acá en la marimorquista Latinoamérica desde Chichicastenango ¿verdad? están hoy con nosotros acá desde Cacería de Chichicastancia San Andrés de Metabás Sololá ellos ya se van a recibir ahí los orados alimentos gracias ahí a las cocineras gracias ahí quienes están en la cocina ¿verdad? ya estuvieron preparando los orados alimentos muchas gracias gracias a ellas ¿verdad? pues nosotros hemos disfrutado de algo especial por acá ahí a todos nuestros televidentes ahí los saludamos saludos y para ustedes en esta noche una noche ¿verdad? con muchísimo frío bueno por acá el director acá de la marimorquista si pudiera hacerse presente acá en ese escenario por favor y al director de la marimorquista acá pues los señores lo están buscando ah bueno ¿qué pasa entonces? bueno ¿quién es el encargado? ¿cómo se llama el encargado? Diego Diego Alexander ¿dónde se encuentra Diego Alexander? ahí viene ya por acá por acá lo buscan saludos entonces acá a todos los muchachos a todo el staff técnico también ¿cómo estamos de frío? hay un poquito de frío dice pero bueno acá estamos felices y contentos aunque con frío aunque temblando pero acá estamos y estaremos hasta que finalice esta gran actividad señores acá vamos a estar entonces en esta gran actividad a todos los amigos allá desde Sololá ahí los saludamos y a todos los amigos ahí de Sololá saludos ahí para ustedes allá los amigos de diferentes lugares amigos ahí de diferentes municipios ahí de diferentes cantones a los amigos también allá de San Juan La Laguna saludos y para ellos a toda la gente allá desde este pueblito mágico San Juan La Laguna y los saludamos a la gente de San Pedro La Laguna en muchísimos lugares perdón ahí los saludamos a los amigos allá desde Santa Clara La Laguna ahí los saludos para cada uno bueno y para toda la gente que hoy ya nos están acompañando sean bienvenidos a este bonito lugar sean bienvenidos a este gran concierto a este inicio de actividades hoy gracias a la familia Quino Morales y a la cofradía Santa Tomás Apóstol 21 de diciembre que nos han invitado a esta gran fiesta el saludo ahí a todos los integrantes de la cofradía a todos sus colaboradores a todos verdad a todas las personas que forman parte de esta gran fiesta y los saludos también para cada uno sin duda pues que en estos días de actividades verdad en estos tres días pues ahí se estará dando a conocer el nombre de todas las personas que han aportado a esta bonita actividad si se les gusta también formar parte de este evento eso puede acercarse ahí con los integrantes de la cofradía hacer soporte económico verdad eso puede acercarse con ellos y pues ellos lo estarán tomando en cuenta recuerden que hoy es el primer día de las actividades hoy es el primer día de este gran concierto para el día de mañana la invitación nos da en la sociedad la asociación 20 de diciembre estarán presentando el gran concierto musical de grupo Brandly esto será para el día de mañana y pasado mañana la asociación también nos invita la cofradía Santo Tomás Apóstol nos invitan al gran concierto de Marín Borquesta los legendarios de Sunil y para la fecha 22 la asociación de migrantes que radican en los Estados Unidos ellos nos invitan al gran concierto de los reyes del Zetamix los francos ahí pues estarán amenizando esta gran actividad todos entonces ahí para todos los amigos para las diferentes asociaciones para las diferentes cofradías ¿verdad? quienes organizan estas actividades ahí los saludamos en esta oportunidad y pues esperamos que ustedes también puedan participar puedan venir a disfrutar de estos grandes conciertos de estas grandes actividades si saben entonces la invitación es para todos ustedes de diferentes municipios de diferentes lugares estamos todos todos invitados a esta gran fiesta quiero saludar también ahí a la gente de Pichabaj Sololá especialmente los amigos de Cacerío María Tecún que en estos momentos también están en actividad del señor Mariano Saló ahí los saludos para él hay otros compañeros están transmitiendo ya su actividad la música de Marín Borguesa Reina Sacvicholense y para el día de mañana también se estará continuando esas fiestas esa gran actividad siempre con la música de la arruyadora Reina Sacvicholense y a toda la gente de María Tecún Pichabaj Sololá ahí los saludamos en esta oportunidad ahí los saludos entonces para cada uno y para todos los amigos de este bonito lugar y pues también para la fecha 21 de diciembre estaremos acá con la Cofradía Santo Tomás Apóstol estaremos transmitiendo la música de los legendarios de Sunil y para la fecha 21 bueno la misma fecha la transmisión allá con los amigos de Bellavista San Luis Civilá Santa Lucía La Reforma ellos estarán celebrando ya las fiestas navideñas con la música de Marimba Orquesta Unión San Pedrana ahí estaremos transmitiendo esta gran actividad el saludo ahí a todos los organizadores a la gente ahí de Paraje Paviolín ahí los saludamos y a los amigos desde Bellavista San Luis Civilá ahí nuestros saludos para ellos y para la fecha 22 estaremos también acá en esta gran fiesta estaremos transmitiendo la actividad que organiza la asociación de migrantes que radican en la Unión Americana la música de los blancos y para la fecha 23 estaremos también ahí con los amigos de parte de Sololá estaremos ahí con los amigos de Chivalvay así es y estaremos con ellos estaremos transmitiendo esta actividad para la fecha 23 con la música de la mega fuerza del sabor reina chupolense y estaremos con ellos en esta gran fiesta y pues para estas demás fechas verdad estaremos transmitiendo demás actividades estaremos transmitiendo más fiestas eventos verdad que se realizan conciertos también por estas fiestas navideñas y pues bueno estaremos acá con todos ustedes gracias ahí a los amigos de diferentes lugares y a los amigos de San Pedro Jocofila ahí también los saludamos saludos y por a ellos y a todos los amigos de San Pedro Jocofila saludos cordiales bueno tengo acá más de los saludos saludos a Maynor gracias ahí por la preferencia saludos también a Fernando Fernando Chanchabac para Mario Tecún y también los saludamos gracias ahí por la preferencia saludos también ahí a Freddy Freddy Marroquín saludos cordiales y para Esteban también los saludamos saludos para la gente también desde Nahualda los saludamos también entonces a todos los amigos de Nahualda bueno también a los amigos allá desde Santa Rosa los envié y para ellos a toda la gente de Santa Rosa saludos a Francisco Lastor dice saludos a Francisco Lastor vicepresidente de la cofradía Santo Tomás Apóstol saludos dice a sus hijas que se encuentran en la Unión Americana muy bien saludos entonces ahí para las chicas allá en los Estados Unidos saludos a Miguel Tecún a Miguel Humberto Salazar para Salves Chapin Morales y los saludamos también por estar en sintonía de nuestra transmisión buen provecho ahí a los maestros de la música están disfrutando ya de los sagrados alimentos en esta noche saludos también a Sofía Méndez desde la ciudad capital saludos a los amigos desde la ciudad capital bueno ahí los saludamos a Tomás Zapita saludos para el famoso Tata dice vaya saludos entonces ahí para él a todos los amigos desde la ciudad capital y es que si se necesitan abracitos por acá pero no se pasen saludos a Tomás Zapita y para el famoso para el famoso Tata ahí está viendo la transmisión bueno a todos ustedes que están con nosotros esperamos que se queden que se queden aún con nosotros porque esta fiesta va a continuar los maestros de la música en unos minutos estarán acá con nosotros el baile va a seguir señores así que desde ya usted busque de su parejita desde ya usted prepárese porque en unos minutos va a continuar este gran baile saludos a Célvis Chapin Morales Roberto Salazar gracias gracias por la preferencia saludos ahí para él saludos ahí para Sofía Méndez y me complacen la música dice María Elena vaya pues mix caminantes es lo que están solicitando también por acá y sin duda que en el siguiente set musical los estarán complaciendo saludos a Miguel Tecún allá desde Los Ángeles California y para el famoso Chum Chuchito saludos ahí para él saludos entonces ahí para nuestros amigos saludos ahí para la preferencia para Víctor Calel desde María del Carmen dice saludos a Sofía Méndez para Chiri Morales allá desde San Francisco California saludos entonces ahí para los amigos allá desde San Francisco California ahí también los saludamos saludos a Miguel Tecún gracias allá desde Los Ángeles California ahí también están conectados con nosotros disfrutando de esta gran actividad a los amigos también allá desde Zumpango entonces allá toda la gente de Zumpango y la saludamos saludos dice Cheli Morales saludos al grupo de convite tradicional chuteestancia para este 21 dice muy bien saludos entonces ahí para los amigos conviteros que preste 21 sin duda que tendrán ahí su presentación muy bien ahí para convite tradicional chuteestanense ahí estamos saludos entonces ahí para todos los integrantes acá de este convite que estarán haciendo su presentación para estos días así que ya saben entonces para estos días habrán muchas actividades muchas sorpresas ahí los amigos conviteros estarán bailando por acá decían por ahí hace ratitos verdad que van a ver amigos conviteros de otros lugares y hay quienes que son originarios acá de este lugarcito saludos entonces ahí para todos y todas las integrantes del convite tradicional chuteestanense ese 21 estarán ellos en su gran presentación gracias también ahí a todos los amigos que están viendo nuestra transmisión allá desde los Estados Unidos y los saludamos también en esta oportunidad bueno usted puede ir ahí a nuestra página de producciones la grande de Sololam ahí también la galería de fotos está disponible también para ustedes y pueden disfrutar ahí y pueden ver ahí las fotografías respectivas y también ahí pueden encontrar ustedes nuestra transmisión lo pueden compartir pueden comentar y pues con todo gusto daremos a conocer su saludo respectivo saludos a a nuestro amigo también ya desde de los Estados Unidos ahí para el cachorrito el cachorrito feliz saludos saludos entonces ahí para él y para todos los amigos allá en los Estados Unidos y para Javi y Ravi para Marc Anthony y también les saludamos saludos para Marc Anthony para Javi y Ravi ahí les saludos para él para José Ambrosio saludos y para ellos a toda la familia Ambrosio toda la familia y de Rabinal también y los saludamos allá desde Los Ángeles California Calín Rosario ¿qué tal cómo estamos con el frío? ahí nos trae gaseosa no mejor queremos cafecito cafecito queremos por acá no esa gaseosa como que tiene algo más por eso se estaban tomando una miseria los estamos viendo saludos ahí a ahí a otro Isahel ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo estamos? ¿cómo estamos por allá? saludos a Humberto Salazar saludos dice ah que quiere bailar de acuerdo acá la buscamos pareja que gusta bailar acá le buscamos pareja señores y si alguna chica quiere bailar acá están los muchachos acá solo ganas y sin duda también con ganas de bailar seguro que sí para quitar el frío saludos a Juan José dice saludos a mi amigo Víctor dice muy bien para los amigos allá desde Villanueva muchas gracias para Laura Zapita muchas gracias ahí por la preferencia a Tomás Gaspar Morales allá desde San José California saludos allá a los amigos desde San José California allá desde los Estados Unidos ahí también están pendientes de nuestra transmisión ahí para el famoso conejo para el conejo Junior para el conejito Chingón allá desde Houston ahí los saludamos saludos cordiales y para ellos para mamá coneja también ahí los saludos y para ellos a todos los amigos allá desde Houston saludos para toda la familia para Morales Martín para el conejito pequeño y conejo Junior bueno y a toda la familia ahí los saludamos en esta oportunidad gracias a todos por la preferencia saludos también allá al famoso Guacamole que está todavía por ahí bueno pues muchos amigos nos piden sus saludos y con estos sobrenombres y bueno pues nosotros estamos acá para darlo a conocer también saludos entonces ahí por ahí saludos ahí para nuestro gran amigo allá desde Santa María Joyabaj ahí como siempre también está pendiente de todas nuestras transmisiones a través de producciones La Grande de Sorolá y saludos también por ahí saludos acá a Tomás Gaspar Morales muchas gracias allá Tomás Gaspar Morales saludos también a Alejandro Mejía para Miguel Cúmez a Salvis Chapin dice Chocolatito para el frío ay si ustedes si queremos Chocolatito para el frío saludos también a López Deniz para Morales Juan José allá desde Nueva York dice viendo con mi amigo Ronaldo ahí les mando saludos dice muchísimas gracias ahí los saludos también para ustedes para Alfredo Alfredo mi complace de la música dice 40 copas de vino viendo desde Nueva York y los saludos para ellos allá desde los Estados Unidos especialmente allá la asociación de migrantes desde los Estados Unidos ¿verdad? que parece 22 estarán presentando su gran concierto musical y los saludos para todos ellos gracias ahí por la preferencia saludos a Oscar Oscar saludos y para él gracias ahí por la preferencia y también están viendo esta gran actividad señores y los saludamos y a toda la familia Quino Morales que hoy nos han invitado a esta gran fiesta en honor a Santo Tomás Apóstol ¿verdad? gracias acá a toda la familia es también y forman parte de la cofradía Santo Tomás Apóstol 21 de diciembre gracias también ahí a todos los integrantes gracias ahí a todas las personas que se han hecho soporte también para esta gran fiesta saludos a Florencia Castillo dice que estamos viviendo en Chitestancia saludos dice a mis cuatro hermanos que se encuentran en San Francisco California y a toda la familia Morales muy bien y saludos entonces a toda la familia Morales y pues especial allá a los hermanos que están por allá en los Estados Unidos ¿verdad? que son miembros de la familia que elaboran allá en los Estados Unidos y los saludamos en esta oportunidad gracias allá a Florencia Castillo bueno son originales acá de Chitestancia diferentes sectores sin duda que están viendo en nuestra transmisión gracias ahí para ellos la Tomás Gaspar Morales saludos también gracias ahí por dejarnos su saludo gracias ahí por dejarnos su comentario en esta oportunidad quiero saludar también a los amigos allá de Pacabricán saludos y para ellos a la gente de Pacabricán para este 27 estaremos con ellos ahí en sus grandes actividades la inauguración ahí de las nuevas aulas allá desde Pacabricán San Luis Civilá Santa Lucía la Reforma Totón y Capán ahí estaremos con ellos y la gente de Pacorral Tecpanchi Maltenango para este 28 de diciembre estaremos también ahí en esta gran actividad desde allá estamos todos invitados y para la fecha 29 de diciembre desde Pacuzón Concepción Sololá saludos a toda la gente allá de Pacuzón Concepción Sololá y para este 29 de diciembre estaremos ahí con ellos en esta gran actividad señores desde allá pues estamos todos invitados a esta gran fiesta grandes actividades verdad que aún van a desarrollarse este año 2022 ya para despedir este año primero Dios estaremos recibiendo otro año año 2023 y pues nosotros también estaremos ahí con ustedes las diferentes actividades las diferentes fiestas y con las diferentes cofradías asociaciones congregaciones diferentes grupos que nos invitan a sus fiestas y pues ahí estaremos verdad con ellos a los amigos allá de Cruzche Cuarto para la fecha 9 de febrero estaremos ahí con el amigo León Reynoso y a toda su familia su amada esposa y también las saludamos saludos y para ellos a todos los amigos de Cruzche Cuarto que estarán rindiendo homenaje a nuestra patrona Virgen de Candelaria con la música de Marimba Orquesta Unión San Pedrana ellos estarán amenizando esta gran actividad y pues desde allá queremos invitarlos a todos ustedes que todos podamos disfrutar de esas grandes fiestas verdad que ya pues muchos amigos le están organizando saludos a Alejandro Mejía saludos a Morales Juan José desde Nueva York y viendo dice con el amigo Ronaldo muy bien saludos y entonces para compañeros de trabajo amigos familiares que están por allá saludos a Alfredo Alfredo solicite 40 copas de vino muy bien ahí más adelantito no estarán complaciendo en el siguiente set musical sin duda que estará sonando este buenísimo tema esas peticiones verdad que nos están haciendo saber a través de los comentarios saludos para Antonio Alvarado y para Pelusa Explosivo GT y también los saludamos para Elizabeth para Leonel Us ahí los saludos para él para Tomás Abadzival a los amigos de Paraje de Saquimilaj Santa Lucía de la Reforma Totonicapá y a toda la familia Lush ahí los saludamos y a todos los amigos de Paraje de Saquimilaj Santa Lucía de la Reforma hace poquito también estuvimos compartiendo ahí con ellos ahí subieron los maestros de la riquitosa y todos del paisaje ahí nuestros saludos para ellos para Brenda Pérez saludos para Pedro Quino para Miguel Cúmez para Maddalena Huarcas para Aníbal Azquey para Miguel Tecún para Laura Zapeta saludos ahí a Cris Cossigua que también se conecta ahí en nuestra transmisión muchas gracias para Elías Elías Calil que también está viendo nuestra transmisión y los saludamos en esta noche noche especial una noche con frío por acá pero acá seguimos saludándolos a todos ustedes y en unos minutos vendrán los maestros de la música y en unos minutos estaremos escuchando verdad más de las melodías saludos saludos a Sofía Méndez allá desde la ciudad capital para Joey Chumil saludos ahí para Rodrigo Tomás a la gente de Cacería Chiquet a Cristian Salazar saludos a toda la familia Churunel a Marley Lastor allá desde Nueva York saludos también a Willy amigos desde Los Ángeles California saludos también a José Chicoi para Cristian Salazar a Fernando ya desde Santa Catarina a Palopó a Diego ya desde Panimache primero ahí también les saludamos saludos a los amigos quienes han dejado acá sus comentarios para Rosy Lucas gracias también ahí por la preferencia Marley Lastor a Manuel Méndez Chon saludos saludos ahí para él ahí para Don Manuel Méndez Chon que hace ratitos estaba acá en medio nuestro ahí los saludamos ahí estaba solicitando compadre Manuel bueno ya le ha complacido también con este tema la gente allá desde Miami para Silber José a Tomás Caspar Morales allá desde San José California para Miguel Chivalán para José Xcoy a nuestro amigo Chávez Jiménez allá desde los Estados Unidos ahí también los saludamos en esta oportunidad gracias ahí a todos por la preferencia ya en unos minutos vendrán los maestros de la música en unos minutos también estaremos nosotros con ustedes para saludarlos a todos ¿verdad? a quienes ahí están dejando sus comentarios más adelante vamos a tener otro espacio para saludarlos a todos saludos a Tomás Huarcas Morales solicita ahí compadre Manuel Miguel Caler Calel ahí también los saludamos gracias por la preferencia bueno no se nos vayan no se nos vayan muy lejos quédense con nosotros porque ya en minutitos vendrá la música de Marín Borquista Sonora Marín Borquista Americana ellos estarán acá con todos nosotros así que ya saben entonces no se nos vayan no se nos vayan ahí busquen su parejita prepárense porque en minutos vendrán los maestros de la música nosotros seguimos a través de producciones la grande de Sorola bueno por ahí en consola vamos a seguir saludándolos a todos porque el frío por acá es demasiado ustedes el frío por acá ya es demasiado y pues bueno ya vamos a saludarlos en unos minutitos tengamos paciencia en cualquier momento estarán acá los maestros de la música y el baile va a continuar la buena música va a continuar gracias entonces a todos por la preferencia seguimos a través de producciones la grande de Sorola la gran de Sorola la gran de Sorola los sueños llenos de infusión no quisieras despertar y verte en la realidad no, no, no no, no no, no no me amó Y se siente la fuerza Brancos, brancos Así como salvo Un rayo de sol Me echa con tu amor Un rayo de sol A mi corazón Me voy y me dio su piel Que tanto y tanto busqué Te has visto y encontré Y quiero ser Porque soy ya Dentro de mí siempre está Y ser que soy ya Tu alegría y felicidad Y quiero ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigo! ¡Gracias amigo! ¡Gracias amigo! ¡Gracias amigo! ¡Gracias amigo! Y vamos con placer en esta tarde muy especial esta tarde calurosa con mucho cariño Hoy nos están pidiendo la Irlanda Y vamos a convocer. para los compitores de corazón, también le bienvenida a todos los amigos y amigas que ya nos acompañan y también nos está acompañando a través de las redes sociales, para mi compadre Tomás Aguatemón y para su distinguida Sosa, Heidi, Cadil, de Nueva York, saludos cordiales, mi compadre también para José Emilio Huarcas, de Los Ángeles y en alegría para los amigos del compite, ahí le va, lo siento Régate a mí Régate a mí Régate a mí Se soltaron la barda, con esa moda de las minifaldas No deja nada la imaginación, y si se arrochan se le diera hasta la espalda Tengo una nombre que se llama Reinalda, también ella usa su minifalda Y cuando baila compadre del alma, te juro que hasta la lengua se descalda Yo te canto así Reinalda, Reinalda Me quita de tu minifalda Que cuando baila la piedra Y la, si te mire hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda Me quita de tu minifalda Y cuando baila se cubrió, cubrió Si te mire hasta la espalda One two three Oye Reinalda, ¿estás tan buena? Buenísima, excelente, así como me lo recetó el doctor Ahora sí se soltaron la barba Con esta moda de las nefaldas No deja en nada la imaginación Y si se agacha y se le mira hasta la estanda En una nombre que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando baila compadre del alma Te juro que hasta la lengua se descalda Le canto así Reinalda, Reinalda Me pita de tu minifalda Y cuando baila la quebra Vida, se te mira hasta la espalda Pero Reinalda, Reinalda Me pita de tu minifalda Y cuando baila se rubió Rubió, se te mira hasta la espalda Reinalda Reinalda, Reinalda One, two, three Y cuando baila la quebra Seguimos Recordemos aquí Corredemos Corredemos Bracos 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 Cerca de todo, tan lejos de ti Yo ya no veo que llorar Pero necesito amarte más, yo dame más Me necesito de tener un amor Y a cada instante me beso un calor Yo ya no veo que vengas a mí Ya no, ya no, ya no, ya no sé qué decir Ya no ves lo que quiero Sin tu amor yo me muero Me necesito de tener un amor Y regresar, regresar ¡Sabor, remani! ¡Gosador! Y se siente la fuerza ¡Gosador! 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 Corazón Corazón Es que yo vivo soñando Es que yo vivo soñando Es que yo vivo soñando Porque el amor ha llegado Corazón Porque el amor ha llegado Corazón No hay nada suerte No hay nada suerte No hay nada suerte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero hacer lo que me quiera Que me quiera a mi manera Poco a poco Y sin amor Y el amor es más seguro Corazón 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 Es que yo vivo soñando Creo que yo vivo soñando Es que yo vivo soñando Mi ilusión Porque el amor ha llegado Corazón Porque el amor ha llegado Corazón Así Se siente la fuerza Let the House Let the House Oye, loco El asesinado oficial ahí, don Mario Pericón, manos más fuertes Allá es el misterio ¡Uh! ¡Buené! ¡Uh! ¡Buené! ¡Buené! No hay nada tan seguro Con sus ojos claros como ninguno Y esas son esas flores de piel ¡Oh! ¡Oh! ¡Buené! ¡Oh! ¡Buené! ¡Oh! ¡Buené! El alma llena de reflexión El alma llena siempre tan tuyo De esa manera diferente ¡Oh! ¡Buené! ¡Oh! ¡Buené! ¡Oh! ¡Buené! ¡Oh! ¡Buené! Me enamoré ¡Oh! ¡Buené! ¡Oh! 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 Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me extrañó Que curé A volver a nacer Y no hay momento No perdí nunca No perdí No perdí Mi mar, mi montaña Y a mí que me sale mi calma Y yo soy un viejo que Pongo a ver Pongo a ver Pongo a ver Solo en mi cuarto En un rincón Apurando en un paso Y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más que recordando Tu forma de amar Somos amigos Ayúdame Ayúdame Y tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame Ayúdame Y tu te vea más Yo me jude el pato Supo reírse de mi amor Yo que tanto la hice y me gustó Han pasado días tristes Ahora cambié Tu compañía dará mucho bien Somos amigos Somos amigos Y por eso te digo Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En ese mundo Que quiero sentir Quiero olvidar Y no me j scans Cómo me j mue thee Tú me jude my Y me jude la perd Alexa sellé el pataso Ayúdame Que tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame Y por supuesto vamos a continuar al estilo de quebradita para toda mi gente bonita En esta hora sabrosa de la tarde, ya que nos está pegando el sol un poquito Vamos a aprovechar el calorcito así bien rico, sabroso Un placer, vamos a irnos con esto que suena así para mi carrera Dicen, compañeros La primera pareja, todo lo mejor ahí en la pista Mi carrera Mi carrera, mi carrera, que tú tienes alma mía Mi carrera, mi carrera, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando no veo caminar Si el coro se desvanece Riquita, 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 riquita Riquita, 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 riquita Micaela, mi carrera, que tú tienes alma mía Mi caridad, mi caridad, que tú tienes alma mía Que no sé lo que me pasa cuando vuelvo a caminar El color se me muera, mi chiquita Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita, riquita Riquita, riquita Riquita Riquita, 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 riquita Riquita, 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 riquita Mi amor eterno se miro viajo a apotitos Sus piernas son como un par de carnicitos Carnicitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas blancas parece quebrar Gracias por ver el video